Gracias, Pastor. Lo veo por aquí conectado. Felicidades. Tenemos al propio Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, investigador y analista político. Él va a tener el primer turno de la palabra. Luego va a estar con nosotros el profesor William Freddy Pérez, director del Instituto de Estudios Políticos, abogado e investigador en política pública, asuntos constitucionales. Yo les agradezco muchísimo. Les reitero la gratitud por aceptar estar en este espacio. Sabemos que tenemos tiempos estrechos, escasos, así que los vamos a aprovechar al máximo. Entonces, les invito a una intervención de alrededor de 15 minutos. Les haremos una ronda de parte de la mesa de un par de preguntas. Cada uno entonces tendrá 30 minutos, así no abusamos de estos tiempos. Y abrimos el debate. Les pido, por favor, al profesorado que nos está escuchando, que le digan sus preguntas, sus inquietudes, y que, por favor, tratemos de inspirarnos y poder inspirarnos para la parte final de la asamblea, donde necesitamos propuestas creativas y respuestas de parte del sector universitario frente a esta barbarie y frente a este contexto de sangre en todo el territorio del país. Muy buenos días para quienes se conectan. Profesor Ariel, muchas gracias. Muy amable. Tiene usted la palabra. Bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias. Un placer estar con todos ustedes, todas y todos en la universidad. Me están viendo bien, ¿cierto? Es que yo no me estoy viendo. ¿Ustedes me están viendo bien? Sí, señor. Sí, señor. Lo vemos bien. Se registra bien. Por favor, apagamos las cámaras. Las personas que no las estemos utilizando, si son tan amables, apagamos las cámaras. Buenos días. Bienvenidos. Si apagamos las cámaras, mejoramos la transmisión. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muy bien. Yo, mire, voy a utilizar estos 12 minutos, 15 minutos, para hablar básicamente como en tres partes. Entonces, uno, el tema de la seguridad, cuál es la lectura que yo tengo. Uno, el tema político y dos, tres, dos, el tema político y tres, lo que creo yo que va a pasar el otro año y qué hay que hacer. Bien. El tema de seguridad, mire, yo creo que en el tema de seguridad vienen pasando tres grandes problemas. Por un lado, en lo fundamental, hay un deterioro de la seguridad muy grande en los últimos dos años. Uno no sabe si esto es ineptitud total de las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa, o, como dice mucha gente, hubo una estrategia de manos caídas para dejar crecer el problema de las disidencias, del ELN, de todo esto, con la intención de que a las fuerzas militares nunca la reformaran. Es decir, yo, realmente hay zonas donde Gentil Duarte se reúne con 200, 300 personas y no hay un solo operativo militar. En el caso de Putumayo, el Bajo Putumayo, lo que es Porrasís, Leguizamo, lo que es San Miguel, Valle del Guamués, es exactamente igual. Entonces, yo creo que, independientemente de cuál sea la razón, durante dos años esto se fue creciendo, se fue creciendo, se fue creciendo, y ahora termina explotando en una cosa que ustedes que son académicos, en su momento los violentólogos llamaron esto empates técnicos negativos. En el caso, por ejemplo, del Bajo Cauca antioqueño, todo lo que es Tarazá, Cáceres, ahora con prologación al norte de Antioquia y prologación al sur de Córdoba, que ustedes saben que las masacres comenzaron, fue en San José de Uré, con dos masacres seguidas. Esa guerra entre Caparrapos y Clan del Golfo lleva prácticamente tres años, nadie gana, y como nadie gana la emprenden contra la población civil para evitar que le preste algún tipo de ayuda a otro grupo, o para ganarse la lealtad. En el caso de la masacre del Catatumbo, de las ocho personas de una misma familia, el ELN llega a una finca, pone unas banderas, las familias literalmente le da miedo quitar esa bandera, llega después los rastrojos, dicen que como no quitaron la bandera, son helenos y los masacran, porque los rastrojos no son capaces de ganarle un combate al ELN. Entonces estamos en un proceso de empate técnico negativo, donde literalmente nadie es capaz de ganarle a nadie y la emprenden contra la población civil. Eso es como en la guerra esa de los famosos Zetas con Sinaloa, que a lo último ya no se combatían entre ellos, sino llegaban a los bares a matar gente, a quitar cabezas con la intención de ganar lealtad. Entonces tenemos un deterioro de la seguridad y ausencia de estrategias, tenemos un empate técnico negativo y una situación donde ningún actor criminal gana. Y lo tercero que tenemos, que para mí es lo más grave, es que tenemos una explosión de economías ilegales. Mire, yo ayer estaba viendo los datos, de hecho. Hace un año la onza de oro valía 1.200 dólares. Hoy la onza de oro después de la crisis de la pandemia del coronavirus vale 1.950 dólares, casi 2.000 dólares. Esto lo que va a significar es que la coca se va a reducir, porque la gente va a dejar de sembrar coca para irse a sacar oro. Y esto va a significar una tragedia ambiental que yo creo que el país nunca la ha visto. Esto van a llenar los ríos de mercurio, todos esos barequeros, todos esos campesinos, le van a echar mercurio a todos esos ríos. Eso va a ser un desastre brutal. Entonces, el precio de la coca no cae, no ha caído. La minería está en auge. Y la trata de personas producto de la migración venezolana está en auge. Entonces, además de que no hay estrategia, además de que tenemos un empate técnico negativo, tenemos unas economías criminales en auge. Entonces, en el corto tiempo, yo no veo que hayan situaciones para mejorar. A mí mis amigos me dicen, no, que implementen los acuerdos de paz, que hagan los PDEFs. Eso ya no va a servir. Hay que hacerlos. Creo que el Estado tiene que cumplir. Creo que hacer puentes, carreteras, eso está bien. Pero ya hay zonas que se salieron de las manos. Y esas zonas, son seis, siete zonas. Está toda la zona del Bajo Cauca, norte de Antioquia, sur de Córdoba. Está la zona del Pacífico Nariñense y Caucano. Está la zona del Bajo Putumayo. Está la zona del sur del Meta, norte del Guaviare. Está la zona de Catatumbo y allá metropolitana de Cúcuta, que eso es una zona prácticamente completa. Y está la zona de Chocó, Buenaventura, que eso está también a punto de prenderse durísimo. Y hay una zona que yo no sé qué tanto se vaya a prender, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, ahora con el regreso de Hernán Tirado. Entonces, en seguridad está pasando eso. Me dicen a mí, Ariel, ¿hay una guerra contra los jóvenes? No. Pues no, digamos, siempre han matado jóvenes. Si ustedes miran los datos de homicidio, el 91% son varones, el 9% son mujeres los últimos 30 años. Y de ese 91, 90%, 89%, el 70% son varones pobres menores de 28 años. Entonces, eso ha sido histórico que hayan matado jóvenes. Es como el tema de violencia sexual. Históricamente, el 90% son mujeres, de ese 90%, el 70%, 75% son menores de 15 años. Entonces, eso no ha variado. Entonces, yo no veo eso, pero sí veo que aquí va a haber un aprovechamiento muy grande, político de esa crisis de seguridad. Ahí paso al segundo punto. Y es la proyección política que yo estoy viendo de lo que está pasando. Mire, todos mis amigos dicen, las fuerzas progresistas van a ganar, el uribismo va a terminar muy mal, y ya es el momento, pues, de que gobierne la izquierda o la centroizquierda. Eso es pensar con el deseo y no pensar contando votos. Entonces, les quiero hacer este análisis que lo hice ayer para mi columna de semana. Primero, a mí alguien del Centro Democrático me dijo, nosotros no tenemos candidato, pero tenemos la ruta muy clara. Y nuestra ruta clara es polarizar con Petro. Hacer que Petro gane la primera vuelta para que pase a la segunda vuelta, y en segunda les aplicamos exactamente la misma de 2018. Y listo. Nosotros no tenemos candidato, pero tenemos clara la ruta. Y si ustedes escuchan, desde antes del apresamiento de Uribe, ya empezaron con el cuento agitación prechavista, neochavismo, etcétera, y a toda hora atacaban a Petro. Petro no es bobo. Y entonces Petro hace exactamente lo mismo. Junta uribismo con Claudia López, con Sergio Fajardo, pues cualquier persona sabe que eso es ridículo, pero junta todo eso. Porque sabe que esa polarización le va a ayudar a él. Y él está convencido de que él va a construir su proyecto político sobre las ruinas que deja el uribismo en Colombia durante estos dos años que quedan. Yo no sé si eso sea así. Y entonces ambos están en el mismo juego de repetir exactamente el escenario de 2018. Y en ese escenario yo veo más fuerte a la derecha. Por una cosa muy sencilla, por las capacidades de alianzas, hay 21 precandidatos presidenciales. De esos 21 precandidatos presidenciales, hay cuatro con mucha fuerza. Petro a la izquierda, que puede tener 5 millones de votos sin ningún problema. Luego Fajardo en el centro, un pedazo de la centroizquierda y un pedazo de la centroderecha. Luego Alex Char en toda la derecha y Federico Gutiérrez allá de la tierra de ustedes, haciendo todos los esfuerzos para lograrse la nominación de la extrema derecha. Tanto Alex Char como Federico Gutiérrez quieren que el uribismo ponga la candidatura vicepresidencial, que seguramente será Paloma Valencia. Y entonces ellos me hacen las cuentas, me dicen, mire, los partidos cristianos nos ponen 2 millones de votos, el uribismo por mal que esté pone 1.8, 1.5. Y los otros sectores conservadores nos ponen 2 millones de votos, esos son 6 millones de votos. Logramos eso en primera vuelta o en las elecciones de marzo de Congreso, en una consulta y salimos disparados como salimos con Duque otra vez. Y ya ahí no hay problema. Entonces, eso es lo segundo. Es decir, mientras que si usted mira a Petro y a Fajardo, es aniquilada que se están metiendo. Entonces Petro llega y dice, no, unámonos. Y al otro día, Claudia neoliberal, uribista de mierda, Fajardo, Huiti Rituango, no sé qué. Y Fajardo, yo nunca me uniría con ese señor que solo sembra odio. Entonces, si ustedes ven, puede ser que sí, que de a un voto, de a voto a voto, Petro y Fajardo estén muy arriba, pero si no son capaces de unirse, pues, y los otros sí, en segunda vuelta no la van a aplicar otra vez igual. Entonces, yo no veo por dónde esto que va a ganar la izquierda, que va a ganar el progresismo, realmente no veo por dónde, por torpezas en la forma como están haciendo. Y hay una tercera cosa en ese tema político que a mí me preocupa mucho y es el país del otro año. Yo creo que el otro año vamos a tener un país en marchas. Yo no creo que vaya a ser el primer trimestre del año. Creo que esta vaina del miedo al virus nos va a durar hasta marzo, abril y ya después comienza a soltar un poco. Entonces, vamos a tener mucha gente en la calle, mucha gente marchando y el uribismo va a aplicar la estrategia de Piñera en Chile. va a decirle a las clases urbanas todos esos zarrapastrosos que marchan, que no dejan trabajar, que dañan la economía, eso es prechavismo, eso es terrible y las clases medias incluso progresistas que van a estar tan afectadas económicamente van a terminar votando a la derecha porque todo esto va a ser muy rápido. Es decir, si ustedes piensan abril del otro año estamos como ahorita y luego arranca una agitación social, eso va a ser a una velocidad brutal y entonces yo lo que siento es que el uribismo tiene claro de aplicar la estrategia Piñera, de causar pánico, llevar incluso a que Bogotá y Medellín colapse, ordenar sacar ejército, decir que la alcaldesa de Bogotá y el alcalde de Medellín no son capaces de controlar la seguridad, entonces ellos sacan el ejército, se venden como los vendedores de seguridad y otra vez y no la aplican. Mientras que estos sectores de progresistas, ustedes me van a decir pero Quintero no es progresista, bueno, estos sectores más liberales van a debatirse entre la represión, la no represión, dejar marchar, no dejar marchar y por ahí el gobierno nacional se los vea. Entonces yo lo que siento es que el uribismo tiene muy clara la ruta, no tienen candidatos fuertes pero tienen clara la ruta. Las fuerzas progresistas tienen candidatos fuertes pero no tienen la ruta total y entonces yo parto del principio que a nosotros nos la van a volver a aplicar. Bien, termino con proyecciones, claro, pero yo este análisis tan fatal que hago parto de un principio y es que el uribismo es homogéneo y monolítico y ustedes me van a decir no, no es homogéneo ni monolítico y eso es cierto, es decir, yo creo que esa apuesta esa apuesta que dice José Obdulio Gavilla porque creo que el que la promueve José Obdulio es dejar que esto se radicalice y ellos venderse como los defensores de la seguridad pues es una apuesta clara si el gobierno tuviera el control de todo pero uno ve al gobierno de Iván Duque cometiendo error tras error al presidente se lo pasan por encima el centro democrático tiene una guerra civil durísima allá adentro entre Paloma Valencia Carlos Holmes Trujillo Rafael Nieto Marta Lucía Ramírez por toda esta disputa presidencial a Marta Lucía Ramírez le acaban de quitar a Miguel Ceballos de la oficina del alto comisionado la tienen aislada este señor Wilson Ruiz que ayer perdió la procuraduría seguramente irá para el ministerio de justicia lo cual significa que eso va a estar todavía en manos de los conservadores entonces eso está en una guerra civil que uno dice pues yo no creo que el uribismo sea capaz de hacer una estrategia planeada como esta que les acabo de narrar creo que es muy complicado entonces uno dice este gobierno va a terminar muy mal pues porque el tema económico no les da entonces ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? la deuda pública está hoy en el 51 52 va a terminar más o menos en el 65% el desempleo va a estar rondando el 20 pero la informalidad va a subir va a subir casi al 60% por eso es que el desempleo pareciera que no subiera pero es porque la informalidad traga mucha de esa población y vamos a tener un déficit fiscal del 8% entonces yo creo que el uribismo no va a hacer ninguna reforma tributaria va a entregar un país hecho trizas económicamente en el 2022 y van a intentar crear una base social a partir de ingresos solidarios por eso el presidente Duque dice ingresos solidarios hasta diciembre ya acaba de decir va hasta junio en junio el otro año cuando haya tanta hambre él va a decir no lo mantenemos hasta el fin de mi gobierno aspirando a que eso de ingresos solidarios le funcione un poco como a Uribe en el primer gobierno de familias en acción y que eso sean 2, 3 millones de votos de base de ellos de ese asistencialismo miserable de miseria que está haciendo yo creo que ellos tomaron esa decisión si ustedes leen las entrevistas de Duque si ustedes leen las entrevistas a Carrasquillas prácticamente eso es la decisión que tomaron entonces esto está esto está en un juego muy difícil y el país que vamos a encontrar el otro año va a ser un país muy afectado en seguridad muy afectado en lo económico y con una gran incertidumbre política una última cosa que ya me estoy pasando qué pena con ustedes pero y es cabe otra posibilidad dentro de todo esto que les estoy diciendo cabe la posibilidad de que ninguno de los que yo le he dicho a ustedes sea el candidato presidencial y que la situación en Colombia esté tan dramática que salgan unos candidatos de la nada y por ejemplo alguien de extrema de izquierda o de extrema derecha lleguen en un populismo muy delicado yo le tengo mucho miedo a Rafael Nieto Loaiza en la extrema derecha él va a vender el cuento de que digamos de una salvación medio mesiánica tipo partidos cristianos como la que vendió Bolsonaro en Brasil y en una situación de crisis eso es como cuando alguien le da cáncer digamos alguien que sea ateo que le da cáncer al otro día se vuelve católico cristiano y reza para que no se muera entonces cuando cuando un país está en crisis social política de seguridad económica pues la gente se va a pegar de lo que no ve y lo que no toca y en esos y en esas en esos en esos en esos escenarios es mucho más fácil un populismo de derecha con el cuento mesiánico y religioso que un populismo de izquierda entonces yo tengo mucho miedo de que esto termine ahora mis compañeros politólogos me dicen no hermano esto es Colombia aquí nadie sale de la nada estas son las mismas de élite de siempre no sé esto está cambiando mucho así que esa es mi valoración sí yo dejo ahí profe Ariel muchísimas gracias mientras se prepara el profe William y pensando en los minutos que quedamos con su presencia aquí quería preguntarle un poquito más sobre cómo ha visto la polarización desde el punto de vista también del debate intelectual académico y cómo ven ese debate intelectual académico a la universidad pública y se lo digo como externo porque nosotros vamos a sesionar como asamblea profesores UDA el resto de la mañana pero si es muy interesante medir el aceite desde afuera cómo se ve a la universidad pública el pensamiento del sector educativo a nivel superior en este contexto tan polarizado mire yo sobre el tema de la educación le diría varias cosas mire lo primero es que yo creo que los que van a hacer estallar el movimiento social el próximo año tiene que ser la universidad pública y los estudiantes si el movimiento social si el movimiento estudiantil no da el primer paso el próximo año el próximo año es posible que no haya la gran movilización que todo el mundo espera porque los sectores más pobres van a estar encargados del día a día y no se van a poner a protestar entonces el sector de la educación pública el magisterio yo también hablaba con ellos la universidad pública docentes y estudiantes tienen la decisión final sobre hacer estallar socialmente este país el otro año yo esperaría que lo hagan no sé si están muy desgastados después de lo que pasó el año pasado pero es es la decisión fundamental lo segundo es que la educación pública tiene que hacer una lucha brutal por lo que dijo si ustedes vieron la declaración el informe de la UNESCO de la semana pasada de inicios de la semana pasada es un informe pavoroso es un informe pavoroso de miedo de susto la forma como Antonio Guterres lo titula esto va a ser una catástrofe generacional demanda mucha responsabilidad de la educación pública universitaria y no universitaria esto del informe lo que dice es que la deserción más grande la catástrofe generacional va a ser principalmente en la educación pública si no se vuelve a clases yo creo que eso es una cosa que digamos hay que pensar con mucha cabeza fría la decisión que tome y la presión del retorno a clases no solo pensando en movilización sino pensando en evitar una catástrofe generacional como lo dijo la UNESCO que iba a pasar si no se volvía a clase lo más pronto posible mira y lo tercero no yo no le tengo miedo a la polarización que hay tanto en las universidades yo creo que lo que tiene que hacer la universidad pública es incentivar aún más el pensamiento crítico eso es lo que hacen ustedes y eso es lo que hago yo bueno yo es de una universidad privada pero si no somos nosotros ¿quién va a hacer esto? o sea si nosotros no somos esto mire yo les voy a decir una cosa la gran conclusión de esto es que la universidad pública va a ser el baluarte del pensamiento crítico los medios de comunicación todos están en crisis y van a terminar aún más concentrados de lo que ya estaban miren el mundo en Medellín cerró entonces aquí ya prensa prensa ese tipo que habíamos antes eso ya no va a haber entonces es la universidad el pensamiento crítico yo tengo mucha esperanza pero no es fácil ¿no? porque porque como nadie sabe que va a pasar el otro año profe muchísimas gracias profe William Freddy quisiera hacer alguna anotación a la a la cotación del profe Ariel y ya seguiríamos con usted profe no pues nada que a cotación voy a hacer a lo de Ariel saludarlo muchas salud del instituto sobre todo de sus amigos de la línea de paz Ariel sí 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 a Germán Germán y muchas salud de sus colegas gracias a la asociación por directamente Sara creo que no ya mencionaré algunas cosas sobre lo que sobre el panorama inspirador que nos presenta Ariel y pues saludo a Sara Yaner a ti pues a Juan Esteban a Rocío buen día y ánimo yo pues entre el comunicado de último de la asociación y la y lo que acaba de decir Ariel pues creo que no haya muchos mojones adicionales que poner sin embargo diría algunas cosas relacionadas con con los asuntos que nos inquietan de estos días y con los asuntos que nos inquietan eternamente en una historia que no termina de aclararse en en un país con tanto dolor si son para arrancar por el tema más reciente si son homicidios colectivos o asesinatos masivos yo no sé por qué a mí me parece tanto o más aterrador ha de ser por el tono civilizatorio que tiene el eufemismo es como las inyecciones letales pero con jeringa esterilizada y no es un chiste es una analogía que solamente y si no hay sistematicidad estoy refiriéndome a los argumentos que ya incluso adopta el gobierno quiénes son los responsables de lo que está ocurriendo qué es lo que está ocurriendo los diagnósticos compartidos también por muchos académicos y y que los tomamos a veces como una especie de cortina de humo pero que en realidad si se los examina las cosas van tan mal que a veces el chispero es elocuente y las cortinas de humo no engañan si se las examina un poco con precisión y con cuidado si si lo que está ocurriendo no es sistemático a mí tampoco la brutalidad caótica si fuera otra cosa por cierto entonces la brutalidad caótica a mí tampoco me genera me tranquiliza ni un ápice si el factor explicativo dime discúlpame me dicen que arrancamos y no despedimos al profe Ariel qué pena pero Ariel se fue no se va a quedar no está aquí le quiero preguntar si se puede yo me quedo yo me quedo yo me quedo hasta que termine el profesor y ahí me y ahí me voy te quedas ahí cinco minutos más yo no era por cortesía la verdad porque nos dio la sensación que no lo habíamos despedido ni más faltaba pero bienvenido por favor profe William disculpe la interrupción y y sigamos por favor muchas gracias la disculpa Sara digo que si si son homicidios colectivos o asesinatos masivos a mí la cosa me parece igual o más preocupante si lo que está ocurriendo es un no hay sistematicidad en eso a mí pues la brutalidad caótico que representaría lo contrario no me tranquiliza ni un ápice si el factor explicativo es el narcotráfico la vergüenza es doble es decir la de una sociedad que opta una y otra vez por gobernantes prohibicionistas o por gobiernos genuflexos con super prohibicionistas que se ufanan de esos esfuerzos por apagar incendios que ellos mismos iniciaron o que ellos atizan y la vergüenza de una clase política que insiste en sacrificar a quienes dice proteger en la guerra contra las drogas a los jóvenes si la verdadera razón son las economías criminales que gobierno repite una y otra vez sin vergüenza eso sobre todo en tiempos en los cuales hasta el último centavo de nuestros ingresos es rastreable y en los que el sistema financiero y el comercio saben hasta la marca de las agujas que compramos si son las economías criminales esos territorios donde se fortalecen tanto no tienen bancarización el trueque es el que rige todas las relaciones comerciales no hay manera de captar los verdaderos flujos los motores de las economías en estos lugares eso es cuando nos pasamos la vida buscando el problema de narcotráfico en el lugar de los jíbaros y los lavados de activos los grupos de dinero impecables como si todo el dinero producto del negocio y de esas economías también la de la de la minería etcétera se guardara debajo de los colchones si es verdad también que se trata de un montón de guerras locales y lo que está ocurriendo que proliferan porque proliferan los mandos locales y sin motivación distinta de la codicia que Estado se sostiene con sus agentes y sus recursos buscando comunistas en lo personal por eso a veces a mí me asustan repito más las chispas que la que la hoguera cuando se las examina de cerca yo estoy con Ariel en que hay una lectura ideológica de la situación que ha sido nefasta para el país la corrupción no cabe en esa perspectiva la desigualdad ni se diga la injusticia tributaria nada tiene que ver con eso pero lo más grave en esa misma situación y en lo que respecta específicamente a la seguridad no tuvo cabida por razones obvias el acuerdo de paz ni las víctimas ni las advertencias sobre los vacíos que dejarían las tropas insurgentes en los territorios de operación o influencia ni nada que tuviera que ver con el precedente gobierno traidor ideologizada prejuiciada y enrabietada la seguridad se dirigió al menos dos años a recomponer viejas ideas a recuperar imaginarios en declive a rehacer enemigos en retirada y a retomar avanzadas sin objeto es decir a crear un clima que probablemente asegure un poco más como lo decía Ariel ahora la dominación de un sector político específico el problema es que ya también estoy con eso en eso con Ariel es tarde para el gobierno para este gobierno ha despreciado las víctimas y con eso alejó a la ciudadanía del estado aún más no se ocupó de la decisión con decisión perdón del asesinato de líderes sociales y con ello ha perdido capacidad de ordenación intermediación e interlocución en los territorios ha olvidado y ha hostigado a quienes asumieron seriamente el proceso de paz y con eso tiró a la basura cualquier sentido de neutralidad estatal y cualquier posibilidad de entender la democracia como un proceso histórico es tarde me temo digo para descubrir como parece haber descubierto un alto consejero de la seguridad Guarín esta misma semana lo escuchaba diciendo cosas del tipo lo que si está claro abro comillas lo que si está claro es que el problema no eran las FARC sino las economías ilícitas o descubrió que la legacidad se devuelve comillas transformando estructuralmente los territorios escuelas hospitales carreteras o comillas que esto no es de tropa y tropa y tropa y policía y más policía yo creo que el país pasa por un momento clave y creo desde el día inclusive en que triunfó el no que esa transformación del país con perdón de Ariel es irreversible aquí habrá una reconfiguración política hay una reconfiguración política con la que hay que tener eso sí cierto cuidado para evitar como el familia lo señalaba Ariel desastres peores autoritarismos de otro signo pero que al final coinciden sobre todo cuando se trata de temas de seguridad pues la historia y el mundo hoy mismo tiene experiencias sobre lo que significa una obsesión con la seguridad en manos incluso de gobiernos progresistas yo creo que hay una reconfiguración política y que nos tenemos que espabilar yo creo que el desprecio incluso de los sistemas electorales y de la participación en ámbitos de decisión tiene que ser reconsiderados por todos nosotros pero en el entre tanto nosotros podemos insistir en que el acuerdo de la Habana en el acuerdo de la Habana hay una matriz social y política complementaria o inclusive operacionalizadora del mejor pedazo que teníamos o que conservamos de la constitución vigente yo a mí me preocupa mucho por los fenómenos de coyuntura por supuesto pero también el trasfondo de la manera como estamos recordando María Teresa como se construye esta sociedad María Teresa Uribe y ese estado es decir ¿cómo puede una sociedad y un estado construirse sobre la base de una especie de sociabilidades del padecimiento nos junta el dolor todo el tiempo pero además también de sociabilidades del heroísmo o sobre la base de institucionalidades que se resisten a abandonar el horizonte de la guerra o sobre la base de poderes privados que no ceden en una obsesión intensa por la acumulación una víctima en cada hogar un héroe en cada mural o en cada pilse siempre es una guerra tras cada autoridad un tumbis en cada transacción y un señor en cada territorio y en cada región vértigo es lo que da y desesperanza pero no se resuelven o no se tramitan ese vértigo y esa desesperanza sino en la faena de todos los días que no pierde de vista esa telaraña que es el país que insiste en entenderla en exponerla en explicarla y intervenirla es decir lo que sabemos hacer nosotros pero que no olvida jamás esa faena el lugar concreto de la acción la comunidad de referencia el colega el mundo inmediato en el que actuamos la política me parece que es un buen medio allá en esa telaraña y la solidaridad es un potente pegamento aquí en nuestro pequeño lugar por eso yo celebro que la asociación se junte a discutir estos temas suyos nuestros pero también esos temas de otros de tantos tal vez así logremos disolver el espejismo del regocijo inmediato de la definición de una del regocijo inmediato de la definición de una identidad que suponemos magnífica y verdadera en una plazoleta y fortalezcamos la solidaridad y el espejismo del mundo todo in situ derrumbado o levantado sin ninguna sin ninguna importancia para los demás y fortalezcamos así la política ya hemos visto como cuando afuera hacemos hacen los estudiantes hacen los profesores se consigue lo que se ha conseguido también en el tono que mencionaba Ariel juntarnos aquí para ser solidarios pero juntarnos afuera para ser realmente políticos poderosamente políticos y esto no es una redundancia uno puede ser insulsamente político y nosotros podemos tenemos maneras nosotros podemos ser sabemos examinar fenómenos es decir ser críticos pero también tenemos que aprender a difundirlos pero todos nosotros sabemos escribir nosotros somos capaces de explicar por qué declaramos intolerables artefactos de la cultura tan precarios y que no nos ayudan a contrarrestar ni el avance de un virus y su impacto ni el avance de una cuadrilla de personas decididas a matar ni su impacto yo no pierdo la ilusión digamos con el mundo de la política pero si hago énfasis en el en el territorio amplio en el cual ella debe desplegarse Ariel pese a la crudeza de su descripción al final también mencionó esa palabra y en la pregunta que le hiciste Sara él señaló más o menos las rutas que ustedes saben más que nosotros de eso porque están todo el tiempo sobre el terreno todo tiempo con las organizaciones no sólo de académicos pares sino de comunidades con las que la universidad pública tiene mucho contacto señaló la palabra esperanza en el sentido en que nosotros sabemos que por más rutas claras que tengan ciertos partidos políticos o ciertos movimientos o ciertas tendencias políticas en el país por más rutas claras que tengan la han pifiado en algunos momentos y en algunos lugares no siempre han conseguido lo que han querido y eso ha sido a instancias de la actividad política que han desplegado personas concretas en mundos concretos pero pensando que sus problemas locales que la olla comunitaria que es tan valiosa no va a incidir decididamente sino que va a ser probablemente instrumentalizada si no tenemos en mente digamos aquella telaraña al lado de la solidaridad a las que nos hemos obligado y en la que la asociación tiene tanta fortaleza no solo porque se lee el comunicado sino porque así actúa yo dejo ahí para poder que Ariel nos acompañe otro momentico profes muchísimas gracias un llamado de todas sin toda duda a estar alertas a leer contexto a leer territorialmente a leer regionalmente al país y acompañar al país en lo que sigue que es en medio del caos y la confusión tener debates tener discusión y tener posibilidad de tejido de solidaridad con esa idea de cierre quisiera invitarles entonces al profe Ariel y al profe William a que cerremos esta parte de ilustración del debate para inspirarnos en lo que sigue en el resto de la asamblea sobre las propuestas y cómo podernos sumarnos hacia esa indignación esperanzada profe Ariel dándole la palabra también me permito agradecerle a nombre de la junta directiva de la asociación y de la asamblea el que haya aceptado la invitación y que nos ayude a pensar en colectivo que eso genera una potencia política importante profe la palabra muchas gracias a ustedes muchísimas gracias muy amables yo espero lo que decía el profe yo espero estar equivocado yo realmente quiero estar equivocado aunque no es lo que uno quisiera de analista pero quiero estar equivocado y pensar que esto va a cambiar que esto va a cambiar pero hay que hacer un esfuerzo y lo otro antes de despedirme es pues miren la vida real nadie sabe qué va a pasar de aquí al 2022 es decir este país que tenemos que va a salir de esta pandemia es tan diferente tan vamos a ver el otro año cómo se trata pero si todos nosotros tenemos que tener mucha altura muchísima altura para poder responder a esos retos les quiero agradecer la invitación pero me toca irme porque tengo otras dos reuniones mil gracias muy agradecidos profe muy amable profe William gracias hasta luego muchas gracias gracias muy amable bueno Sara muchas gracias muy amable por la invitación y pues seguiré aquí un ratito yendo a la asamblea por favor profe a veces con este cargo que ocupo me siento como infiltrado y me da pena ir nada usted es más contento cualquier coordinación cualquier coordinación lo vuelve uno sensible porque creció en un país en el que nos enseñaron a ser insensibles con tonterías yo te agradezco y saludos a todos los colegas y muchas gracias gracias por la motivación y pues por dejarnos ocupados no preocupados que ya veníamos sino ocupados en lo que viene y en lo que sigue colegas aquí hay una pregunta del profe Edwin vamos a aprovechar que el profe William Freddy se queda un ratito más mientras sus obligaciones se lo permiten hacemos una ronda de preguntas aprovechando que él está y luego abrimos el debate gracias Edwin por favor gracias profe y agradecerle bueno saludar a la asamblea y agradecer al profe William Freddy por esa disertación tan bella a pesar de que hable de temas tan macabros yo quedé inquieto con la afirmación que hizo Ariel Ávila en el sentido de cierto escepticismo sobre el efecto de la implementación de los acuerdos de paz bueno él dijo varias cosas muy duras cierto pues creo que una de esas cosas duras es que realmente el asunto de la muerte del asesinato de jóvenes no es nuevo y que es histórico entonces afirma que no hay guerra contra los jóvenes pero me dejó muy inquieto también el tema del efecto de la implementación de los acuerdos sobre todo porque nosotros pues dijéramos como como gremio hemos adoptado esa bandera cierto de defender los acuerdos de paz y la implementación de los acuerdos de paz yo quisiera tener como su su visión sobre sobre ese punto en concreto en en el contexto pues de lo que de lo que planteaba el profe Ariel y la segunda cosa me surge a raíz del comentario que acaba de hacer y no me y tengo que aprovechar la oportunidad y es ese cierto reparo en en asistir a espacios gremiales como las asambleas y me imagino que en las unidades académicas los claustros cuando se hace parte de dijéramos del equipo directivo de la de la universidad o de las unidades a mí me gustaría así fuera un minutico que que usted comentara algo de esto porque dijéramos que uno no pierde su calidad de de profesor universitario pero al mismo tiempo hay quienes afirman que definitivamente se ocupa otro 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 estatuto dijéramos y casi que se ubica al lado del poder bueno lo dejo así creo que se entiende la pregunta muchas gracias profe bueno no gracias a usted en primer lugar creo que lo que estaba señalando Ariel es que la expresión que mencionó se salió de las manos entonces que hay territorios en los cuales existen dominadores tan poderosos y tan asentados y con un control tal de rentas de sistemas de reglas o de mandatos o como quieramos llamarlo que es muy difícil pensar que se va a producir un impacto inmediato con una intervención social o con una intervención programada y prolongada como la que mencionan los los acuerdos de paz lo que sugiere es que tiene que haber una intervención estatal que logre reducir controlar o neutralizar ese tipo de fuerzas que se apoderaron digamos del territorio lo que está diciendo es que hoy una construcción de una escuela en una zona de guerra no produce un impacto digo que a eso se refería o que un programa de protección de víctimas de largo plazo diseñado etcétera resulta prácticamente resulta que no produce impacto prácticamente en esos territorios porque la dominación es de esa magnitud eso sin embargo no podría dejarse solamente así es decir puede haber intervenciones coyunturales inmediatas casi radicales con el uso digamos de la legalidad o de la fuerza que no olviden en la ejecución de un programa de largo plazo como el que está en eso que llamo yo la matriz política y social que significa el acuerdo y que se aviene perfectamente con lo que más celebramos digamos hace tantos años en esa constitución entonces ese siempre por cierto es una crítica en la que coinciden Ariel no lo dice en ese sentido pero si uno la toma así rápidamente como que él estuviera descartando la posibilidad de adelantar siempre un programa de recuperación o reforma social en esos territorios coincidiría con la burda crítica que se le hace siempre a cualquier gobernante que priorice intervenciones sociales sobre intervenciones punitivas o que priorice decisiones informadas sobre decisiones apasionadas siempre se le ha hecho el reclamo a ese tipo de gobernantes diciéndole dos años después de que inicie la ejecución de un programa social mostrándole cifras de violencia y diciendo que no ha habido ningún impacto de la intervención social sobre la violencia los impactos de toda intervención social si son sostenidas en el tiempo que ese es uno de nuestros grandes problemas si son sostenidas en el tiempo se ven 20 años después es decir por eso los políticos actúan tan fácil y tan rápidamente con intervenciones visibles punitivas etc porque son vistosas porque le dicen al elector que se está haciendo algo y no soportan una intervención que produzca réditos o para gobiernos futuros o que no sean visibles inmediatamente y en relación con el comentario que dices sobre la infiltración en realidad eso tenía tienen contenido bueno eso no es planeado pero fue espontáneamente que lo dije las personas que asumimos cargos de coordinaciones de investigación etc o de dirección de escuelas o institutos normalmente tenemos digamos un gesto bueno los que yo conozco tenemos una especie de este respeto por los espacios propios de cada estamento entonces claro uno no asiste al clausto de profesores a menos que el clausto lo invite a mí pues por supuesto siempre me invitan pero nosotros somos una unidad pequeña y más o menos armónica no tenemos ese tipo de pero uno si nota en el contexto general de la universidad y eso tiene que ver con esto que mencioné de no confundir los contextos es decir como si las grandes actuaciones nuestras las grandes batallas nuestras las grandes luchas nuestras las libráramos en el bloque 14 o en el 12 o en el 9 o en la oficina 308 entonces digo que hay una larga tradición de desconfianza general en el país que divide estamentos de manera radical entonces no solamente por el respeto sino a veces porque puede uno sentirse impugnado por la presencia que hace en determinados lugares porque como usted lo afirmó tan elocuentemente forma parte del poder imagínese usted que utilizamos ese tipo de expresiones en ámbitos como estos si nosotros estamos acostumbrados a que en las reuniones más elementales incluso empezamos a buscar cuáles son las conspiraciones y las reuniones y usamos esa palabra de poder en ámbitos en los cuales prevalecen pequeñas regulaciones de convivencia pequeños pequeñas competencias asignadas a unos o a otros de manera diferencial eso yo supongo que también tiene que ver con un entrenamiento y un aprendizaje de muy largo plazo que tenemos que nos ha generado sobre todo una desconfianza inclusive en comunidades como la universitaria y hasta el rompimiento de esa desconfianza que se vaya produciendo con el tiempo porque tampoco es infundada hay hechos históricos que la fundan pero en la medida en que se va rompiendo esa desconfianza pues probablemente tengamos más probabilidades de concertar resolver o conversar nuestros propios problemas adémicos por lo pronto si seguirá conservándose en cualquier lugar del mundo ocurre un cierto respeto por ciertos lugares pues es decir puede haber una especie de coartación de la libertad para decir algo sobre un o sea el que tiene un cargo de coordinación o de dirección si hace presencia allí delante de personas que a los que tiene que firmarles un permiso por ejemplo profe sin duda la última pregunta permite un cuestionamiento al interior sobre cómo conseguimos la universidad su estructura cómo somos todos universidad y en qué momento cuando hacemos todos un solo un solo ser digamos para reaccionar esa es una de las expectativas que tenemos para la final de la asamblea cómo mandamos un mensaje al país a la sociedad la universidad toda la universidad junta sus estructuras sus estructuras institucionales sus autoridades académico administrativas y sin duda los estamentos universitarios profesores estudiantes y trabajadores creo que que al interior valdría la pena hacer un trabajo pendiente de consolidación de esa de esa estructura dijéramos completamente junta frente a valores importantes como la vida como la salud como la educación como los derechos esperarías digamos una respuesta así o un mensaje así a una sociedad tan fragmentada yo quiero casar esa reflexión con una parte que no mencionaron ni el profe Ariel ni el profe William Freddy que fue bueno uno se imagina por donde va pero que pasa con las estructuras garantes por ejemplo los procesos como por ejemplo la comisión de la verdad y la justicia transicional la JEP cuál es la suerte de esas instancias que son garantistas y que además a las cuales les tenemos respeto y nosotros en la universidad pública nos hemos ratificado en su respaldo pero bueno ellas llevan un poquito del bulto con toda la estrategia de polarización quería preguntarle a estas alturas que además hemos perdido dos valiosísimas personas en la comisión que ha fallecido Alfredo Mulano de Angélica Salazar está también toda la campaña de desprestigio de instancias que son garantes cómo va la jugada ahí en ese sentido porque esas estructuras sin duda pues son respetables y concitan el cariño y el afecto de mucha gente que abriga la paz quisiera esa lectura para completar ese panorama aunque entiendo por dónde van en línea general en los comentarios suyos y el profe Ariel cómo pensamos esa parte cómo podemos rodear esa parte perdón si Ángela Salazar muchas gracias cómo podemos rodear esa parte garantista para por lo menos decirles que no están solas y que la universidad también sabe juntarse en términos de paz y del valor de la vida profe bueno no yo creo que que les hemos dicho eso hasta hoy yo creo que sin el respaldo ciudadano y en particular de las universidades en esta universidad yo no tengo duda no encuentro fisuras en relación con eso ha permitido ese cobijo ese acompañamiento o ese respaldo que ha dado la universidad pública a esas dos instancias en particular que usted menciona mucho más a la comisión de la verdad pero también a la JEP sin ese respaldo esas dos instancias no hubieran resistido como han resistido las remitidas del partido de gobierno y del propio gobierno en los últimos dos años por lo menos por lo menos porque desde antes eso como usted sabe transitó por instancias legislativas e incluso territorialmente hubo bastantes obstáculos a ellos yo creo que uno de los de las fortalezas más grandes o del que ha tenido que han tenido esas instancias es el acompañamiento que se les ha dado internacionalmente pero adentro sobre todo por ustedes o por nosotros yo creo que el día que la universidad se jugó respaldó y sigue insistiendo en cada comunicado que por cierto tratamos siempre de firmar como profesores así sea del académico o de otra instancia el día que la universidad se jugó y que sigue insistiendo en que su plan de desarrollo ha privilegiado la palabra paz y que se muestra con la oficina con lo que hacen ustedes con lo que hacen las dependencias en relación con eso se muestra comprometida con los acuerdos ese mismo día se aseguró la sobrevivencia de esas dos instancias sin ese respaldo yo creo que no hubieran tenido la fortaleza que hoy conservan es decir no hay manera de que pasen ocho días sin que encontremos académicos sentados con comisionados de una de las instancias conversando sobre las dificultades que tienen y dando respaldo a ellos en muy diversos comunicados y en muy diversas acciones porque la manera de rodearlos es seguirlos rodeando como hemos estado haciendo porque son claves en el proceso que usted llama de garantías no solamente para la implementación de los acuerdos sino para la protección de tantas y tantas personas que están en riesgo y para la rendición de cuentas de personas que habrán de contarle a este país qué fue y por qué lo hicimos el profe Hernán mira nos acompaña un abrazo que alegría la del sol el profe me pide que lea porque dice ahí le preocupa mucho la ausencia de la universidad en la opinión pública de la universidad de antioquia en la opinión pública se limita a pronunciarse muy al interior la universidad pública debe estar en lo público y se ve muy poco qué opina el profe William al respecto y qué salidas le vería en ese sentido que la universidad de antioquia vuelva a ocupar lugar en la opinión pública amplia ya que la política es acción como dice Hannah Arendt citado por el profesor mira profe qué opina y qué salidas de la universidad pública debe estar en lo público y se ve muy poco sí y eso no es un tema que dependa de un ente abstracto que se llama universidad ese es un tema que depende de nosotros nosotros venimos de una historia que de conflicto armado digamos que impactó a la universidad pública de manera de manera brutal por supuesto impactó mucho más otros territorios pero a la universidad pública la impactó ahora se están reconstruyendo digamos esas historias de la violencia y de la manera como se victimizó la universidad pública pero uno de los efectos que me parece más más notorios y que se resienten más en la universidad pública de ese conflicto armado fue una especie de pérdida de la capacidad de la capacidad o de la posibilidad crítica de la universidad eso es digamos que eso es documentable no tengo estudios de medición de tres o cinco cuánto se disminuyó pero es más o menos un hecho notorio la manera como la universidad pública redujo eso y cuando digo universidad pública vuelvo al inicio de los profesores es decir nosotros tenemos las herramientas para explicar para leer para decir para interpretar y sobre todo para ser visible nosotros sabemos cómo se pone una cosa en la red nosotros sabemos escribir nosotros sabemos explicar fenómenos nosotros y somos nosotros eso que sumamos al final de la universidad si yo no sé cuántos escribimos cuántos decimos cuántos ponemos cosas afuera cierto pero deberíamos ser muchos y muchos más haciendo esto todo el tiempo es lo que llama el profesor Hernán la presencia de la universidad de la universidad afuera esto no quiere decir que todos nos tengamos que volver articulista ni más faltaba eso es un destino muy trágico y muy horrible pero hablar de estos temas y tratarse de explicar estos temas y es decir la ingeniería no tiene por qué ser distante de una discusión política sobre una regulación específica de garantías para líderes sociales el derecho no tiene por qué ser ajeno a unos problemas de diseño e implementación de sistemas de salud la ciencia política no tiene por qué alejarse de todo lo que afrontan los compañeros de astronomía o de química en relación con la prevalencia de tendencias innovadoras por encima del trabajo científico clásico eso que llamábamos hace años con esa generación tan culta que ya se está yendo con esa generación tan culta que llamábamos la transdisciplinaridad inclusive permitía que se emitiera siempre una opinión pública y que se incidiera en la formación de digamos de cultura política que no significa ser cultos en el sentido tradicional del término sino preocuparse por los asuntos públicos la universidad sí puede tener mucha más presencia o recuperar mucha más presencia pero la clave a mi juicio está por ahí no es porque digamos un decano o un rector o un presidente de la asociación emita un comunicador público es porque todos los que están en esa asociación normalmente se preocupan de eso no dedican su vida a eso pero por lo menos ellos ya que mi tío no puede porque tiene que estar en la carretería todos los días opinan de las cosas públicas y leen cosas públicas y tratan de explicárselas en eso don Hernán a quien le doy un saludo que le tengo un enorme afecto tiene una una inquietud bastante razonable profe muchas gracias le reitero el llamado a todo el profesorado que nos está acompañando tenemos en unos minutos la posibilidad de conversar un poquito más con el profe William Freddy Pérez en la primera hora nos acompañó Ariel Ávila y William Freddy en un contexto digamos analítico y reflexivo sobre la coyuntura actual estamos reaccionando al contexto que nos dejan bastante interesante preocupante pero sobre todo ocupante para nosotros les invitamos entonces a aprovechar estos minutos que contamos con la presencia del profesor William Freddy para hacer preguntas estoy tratando de mirar el chat y les pregunto de viva voz si alguien del público quiere hacer una pregunta específica aunque profe ya le cuento que tenemos nuevamente una masacre reportada en el municipio de Andes un profe es una zona de un corredor minero ahí hay todas las ejes que vemos del dominio territorial frente a proyectos extractivos y además la acción armada lamentamos profundamente nuevamente una masacre más en territorio en disputa lo hacen la denuncia de los colegas aquí en el chat y bueno ahí digamos el cuestionamiento del rumbo de la universidad cuando está orientando más sus intereses a la sobrevivencia que a la reflexión también un poco por el estrangulamiento financiero dice algún profesor acá entonces quisiera aprovechar esas dos preocupaciones que quedaron en el chat para continuar profundizando la reflexión profe estoy viendo en el chat esto del problema de la universidad es que tiene demasiada contratación a eso te referís con la alcaldía y con la gobernación y eso le deja un problema de intereses a eso te referís Sara si a las dos noticias a las dos noticias por un lado registramos un nuevo hecho de una nueva masacre asesinato de tres personas en el Andes en un territorio en disputa por intereses mineros y la otra pues el cuestionamiento que trae el profesor Guarín justamente sobre el problema de la universidad constreñida financieramente y que queda prácticamente cooptada por la contratación con la administración local creo que podemos poner las dos los dos puntos bueno lo de la cooptación es un problema que hay que mirar digamos con mayor precisión y con mayor detenimiento en lo personal yo creo que la universidad hace muchos años apostó por un modelo que la entrampó la entrampó en la medida en que no hay un repudio yo recuerdo mucho otra vez citar a la María Teresa que me espanta todos los días el problema no es la relación de la universidad con la empresa ni con el Estado mucho menos el problema es una relación que implique lo que el profesor llama allí cotación es decir quién pone las condiciones en eso la universidad tiene un estatuto no me refiero a un normativo es una naturaleza suficientemente fuerte como para conservar la independencia típica de cualquier trabajo de contratación que se haga con una entidad estatal y con una privada inclusive yo le agregaría la pregunta el problema de la universidad es que tiene demasiada contratación con la alcaldía y con la gobernación y con la empresa privada cierto no estoy diciendo que ese sea el problema lo que digo es que también es otro actor que hay que examinar pero caso por caso la reacción intuitiva e inmediata por cualquier trabajo de consultoría que haga la universidad con un gobierno local no es apropiada ni conveniente incluso la mayoría de las veces nos equivocamos por ejemplo hay un dilema básico cuando se presenta ese tipo de ya entrampados la universidad tiene que conseguir unos recursos para y los consigue y yo creo que lo hace bien la mayoría de las veces es decir hace un buen trabajo si la universidad no hace la contratación para los gobiernos locales si la universidad no diseña digan ustedes los programas de formación para estudiantes en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes se la dejamos a la bolivariana la dejamos que la haga de afric ese es el primer dilema entonces resistite porque cualquier contacto con el gobierno local es malo ¿en qué puede atar a la universidad un tipo de consultoría como ese? los términos de los contratos son revisables por todos nosotros ¿cierto? y hacer ese trabajo está bien a mí no me parece mal la universidad sabe hacerlo puede mejorar un ámbito ya que puse ese ejemplo un ámbito específico por cierto que tiene que ser mucho más aprovechado en ciudades como esta para recomponer para devolver los derechos a los jóvenes ¿cómo no va a tener la universidad un interés en eso? lo otro es si hay una atadura de entrada referida al resultado de las investigaciones o el resultado de las consultorías o el resultado de los trabajos de extensión que se hagan en eso por supuesto hay que estar atentos y cualquier condicionamiento perverso funcional instrumental políticamente o corrupto en una contratación de ese tipo yo no tengo la menor duda pero no se hace no se vincula con eso entonces yo en eso digo que hay que mirar cada caso para poder saber a mí me parece una ventaja que la universidad lo haga pero recordando María Teresa eso no implica ni privatización sino una extensión en la medida en que los términos de los vínculos se tengan claros por parte de una universidad que tiene toda la capacidad y digamos un respaldo normativo para ser autónoma en los trabajos que produce y si no tiene contratación pues obviamente volvemos digamos a la obligación básica que tiene un estado y este estado de financiar o de permitir la universidad es decir sería pues ideal un mundo en el cual hagamos contrataciones no mediadas de ninguna manera por necesidades cierto ese es un mundo que todavía espera o nos sentamos a esperarlos o aprovechamos ciertos ámbitos de intervención donde viene muy bien Sara también lo sabe por todos los trabajos en los que participa sobre violencia de género sobre distinción de género etcétera también en sitios gubernamentales y aún en empresas privadas el profe Weimar Fernando Guarín que pide la palabra y la profesora Timisay por favor mantengamos apagados los micrófonos y las cámaras para que el sonido quede bien le recordamos que estamos grabando profe Weimar Fernando y se prepara la profe Timisay bueno muy buenos días muchas gracias por la invitación quería hacer dos claridades yo estoy totalmente de acuerdo con el profe que acaba de hablar pero es que la universidad no no nos llevaron necesariamente a una contratación de cosas académicas de estado academia y comunidad no yo me refiero a ser el tema de en qué momento la universidad empezó a hacer refrigerios para el municipio o en qué momento la universidad empezó a discutir con las comunidades su volumen por favor profe Guarín puede subir un poquito su audio se escucha muy fácil ahí sí mejor ahí me escucha bueno repito bueno entonces vuelvo primero yo estoy totalmente de acuerdo con el profe William en el tema de que la universidad debe de estar involucrada en estos temas que él menciona que son de políticas públicas que son de conocimiento que son de producción académica pero es que la universidad no está solamente involucrada en los temas no sé en qué momento se llevó a la universidad de Antioquia a terminar contratando refrigerios a terminar discutiendo con las comunidades por contratación de presupuesto participativo o incluso terminando en poner la imagen de la universidad en contratos cuestionables y solamente voy a mencionar uno para no irme muy a la historia puedo hablar de este año del contrato del plan de desarrollo el contrato del plan de desarrollo en Medellín no es un plan de desarrollo dicho por muchos académicos dicho por muchas instituciones es incluso un plan de desarrollo que hoy no tiene concepto favorable no se inició concepto porque fue un ejercicio de hacer reuniones en las comunidades de recoger 15 mil personas para llenar unos formatos y luego esos formatos no se ven en el documento final ¿sí? es a ese tipo de contratación utilitaria donde los mandatarios utilizan la academia para decir pero es que eso lo hizo la universidad de Antioquia y entonces con eso quieren callarle la boca a los que cuestionan y a los líderes sociales que les dicen venga es que ahí no quedaron los proyectos de los que hablamos ahí no quedaron las reuniones no simplemente callan con el tema no pues eso lo hizo la universidad de Antioquia la universidad nacional y eso no tiene discusión ¿cierto? pero ya sabemos qué pasó con el plan de desarrollo en Medellín y eso es en los primeros cinco meses de cuatro años entonces creo que hay que dar mucho más la discusión de cuál es realmente ese papel de la universidad y no por el tema contractual todo lo contrario la la el municipio la municipalidad tanto gobernación como como municipio deberán de fortalecerse mucho más con las universidades pero no en esa manera utilitaria no con los refrigerios de 25 mil pesos no con los refrigerios de Tampico y pan de 15 mil quedan en las comunidades y queda ahí la imagen colgada de que fue la universidad es que la universidad no está para los refrigerios ni para hacer ni para dar discusiones con los líderes sociales de que encontrase el presupuesto participativo no la universidad está para producciones académicas y para cosas de política como lo está planteando políticas de gobierno ¿sabes? eso frente a un un tema totalmente claro que la universidad debe ser fortalecida ahí pero no dejando utilizar su nombre para ese manejo politiquero que han venido dando de la contratación en Medellín con respecto al tema de la masacre que acaba de ocurrir solamente quería hacer un comentario de que estamos hablando del corredor que va por toda la parte de la montaña desde Andes con los ricos Tarso Pericó entonces llama mucho la atención que esté en ese camino minero digámoslo así de esa posibilidad de explotación minera y que mucho más desde el año anterior se viene denunciando la llegada de grupos a la montaña del frente a Urrado a la cordillera del frente en Urrado llega también un grupo importante de hombres armados en una vereda donde va a empezar un proyecto también minero entonces creo que esas cosas hay que contarlas completas no hubo otra masacre por allá porque lo que van a decir es que son muchachos que estaban vendiendo vicio pero realmente hay que hacer ese contexto de que es lo que está pasando en esa subregión y que es lo que está pasando hoy nuevamente en Antioch muchas gracias gracias profe por el contexto profe si le parece escuchamos a la profe Tibisay y le devuelvo la palabra si claro profe Tibisay adelante bueno muy buenos días me alegra muchísimo que estemos hablando de estos temas creo que era necesario y yo quiero hacer una intervención con dos puntos el primer punto yo creo que es algo que debimos debí haber planteado desde un comienzo porque creo que ustedes merecen como la voz mía con respecto a qué fue lo que pasó con la universidad y el laboratorio de osteología desde primera mano y el segundo punto voy a hablar de los elementos que debemos de pronto de pensar también lo que significan las políticas de terror planificado en los crímenes de sistema yo creo que ustedes me han conocido en la universidad hace muchos años como una persona que efectivamente no tiene ningún juicio positivo con respecto a aquellos grupos de poder que han desaparecido elaborado más hecho más artes etcétera ustedes me han escuchado siempre con intentos de análisis de la situación del país y estoy muy plena plena plenamente segura que nunca he tenido ningún sesgo frente a probar algún tipo de circunstancias como esa en ese sentido en el con el cementerio universal se hizo un convenio y les voy a pedir que me den tres minutos porque creo que ustedes merecen esta explicación se hizo un convenio y efectivamente en el cementerio universal faltaban documentaciones cuando llegó la JEPA al laboratorio el 29 de octubre en horas de la tarde yo le informé a los magistrados como está diciendo el profesor William el profesor William Freddy como está diciendo Sara en aras de que confío tengo plena seguridad que la paz es lo único que necesitamos es más el solo hecho de pensar que la empresa guerra se lleva gran cantidad de dineros que son que deberían ser dispuestos para esta sociedad en otros niveles para la educación etcétera en ese sentido yo estoy plenamente de acuerdo con la paz y muy confiada le dije a los magistrados auxiliares que estaban en el laboratorio cuando vieron que los restos óseos de oro bajo estaban muy deteriorados muy deteriorados y que en algún momento ellos plantearon en muy bajo tono esto no tiene como mucho contexto forense porque estaba muy deteriorado el material y estaba bien documentada la información sin embargo yo pensé cuando en el 2018 finalizando no finalizando el 2019 yo tuve una amenaza muy fuerte que tenía que ver con mi hija y con la amenaza que se me la iban a llevar por tratar de personas que fue una situación supremamente difícil para nosotros perdón en el estando por fuera del país yo escucho que se habla de que en el cementerio universal posiblemente haya iba a intervenir porque posiblemente existían allí cuerpos de personas desaparecidas de la comuna 13 ustedes no se imaginan el impacto que para mí generó porque yo me leí más de dos mil folios hice más de 50 entrevistas en la comuna 13 tenía un equipo grande en la comuna 13 investigando sobre desaparición forzada y nunca escuchamos que las personas eran sepultadas las desaparecidas en el cementerio universal pues yo me vine con ese afán de solidaridad de acompañamiento de todo de indignación y pensando esto parece ser como si uno dijera hay un titiritero perverso que precisamente por esa investigación preliminante como me aparece fue la que se me miró un conflicto tan grande durante 10 años que ha restado un conflicto muy grande Sara es testiga de eso y como así que estaban podían estar incluso en el laboratorio pues yo no tuve ningún miramiento en decirle a los majestrados pero vengan magistrados aquí tenemos los restos socios del universal una colección y en ellos hay individuos que no están documentados y se los mostramos venga y oseño se me viene que soy sospechosa y sospechosa de los otros problemas en la para el traslado administrativo de los cementerios la universidad intervino posterior a que la fiscalía había dicho que no tenía archivos abiertos le dijo EPM y el segundo punto nosotros no estamos solos nosotros entramos con la comunidad porque es que el antropólogo tiene la ratificación de sus proyectos es en la comunidad tal es que nosotros tuvimos todas las reuniones aprobaciones e incluso en este momento acompañamiento de la comunidad indígena en UTAVE nada más y nada menos que del mismo hijo del gobernador al que masacraron pues entonces ustedes se dirán como el hijo del gobernador masacrado va entonces también a apoyar a los perpetradores y va a decir que en ese cementerio ellos no sepultaron nunca personas del conflicto armado ni personas de esa pero porque ellos no dicen conflicto armado ellos dicen de guerrillas paramilitares en ese sentido yo quiero decirles que la universidad está apoyando y yo estoy trabajando duramente por demostrar que nosotros no hicimos un trabajo indígena que no es real efectivamente como lo están planteando en en los autos y como lo están planteando algunos medios de comunicación nosotros hicimos un trabajo mal hecho mediocre que llevó a apuntar información bajo ninguna circunstancia implementamos métodos que no se habían implementado incluso de la edapología para la prospección fuimos cuidadosos y nosotros vamos a documentar incluso en unos pequeños video que vamos a montar en internet para que la gente se dé cuenta de que fue lo que hicimos en el laboratorio visto eso lo dejo en estos términos quien desea preguntarme con todo el gusto les cuento la información lo que ustedes requieran lo que necesiten para que efectivamente puedan pensar estar seguros que yo como Timisaí Monsalve Vargas profesora de la Universidad de Antioquia no estoy cometiendo ningún acto antiético ni ningún acto ni siquiera que vulnere los valores de una universidad pública y mucho menos que vulnere los apoye aquellos que precisamente durante tantos años nos han hecho tanto daño el siguiente punto que quiero tratar y ahora quien quiera preguntarme con todo el gusto yo le respondo y si tienen alguna duda que es muy factible con todo el gusto estoy a la mano es que nosotros estamos acostumbrados y a mí me me pareció como el lugar donde el profesor William Freddy estaba hablando sobre comenzó a hablar de la sistematicidad y de los elementos de la solidaridad como elementos fundamentales para entender este problema yo quiero solamente señalar algo que se planteó en un documento de la de la de McClinton en 1962 de los Estados Unidos donde dice que era necesario dentro destacamente formar un destacamento especialista en guerra psicológica organizar fuerzas irregulares autóctonas como los paramilitares y la doble función en Colombia sería realizada por un equipo de alto nivel de la fuerza especial de la Fort Bragg de los Estados Unidos durante una semana en 1962 ¿a qué obedece ese documento que están citando? en 1959 llegó a Colombia un equipo especial el Sarvitin era un equipo de seis militares que venía para implementar lo que serían y hacer las organizaciones de los nuevos proyectos y las nuevas reformas del ejército de Colombia en ese sentido en el equipo venían dos personas muy interesantes ya como lo van a ver que se llamaban Napoleón Valeriano y Chávez Bojano los dos habían conformado en 1940 entre el 40 y el 50 en la guerra de Filipinas la primera unidad de terror planificado a nivel mundial que se llamaba la unidad nenita la unidad nenita ejecutó los mismos procesos de violencia que tenían incluso que perpetrar las maneras en como han perpetrado los paramilitares no solamente masacres desatanciones forzados sino crímenes en general crímenes más industrial en ese sentido es importante que uno poder pensar para qué era ese terror planificado y como lo argumentaron no solamente Chávez Bojana ni Napoleón Valeriano y tengan en cuenta que hay una cosa muy paradójica porque yo me obsesioné estudiando sobre ese tema y lo que encontramos es que Napoleón Valeriano era un doctor en antropología y las técnicas que implementaron para el terror planificado tenían que ver con técnicas que efectivamente actuaban a corto mediano y largo plazo como planteaba el profesor ahora William Fred esas de mediano y largo plazo implican un terror planificado que tenga residuo efecto residual porque el terror tiene el efecto residual ahora la pregunta para nosotros cuál va a ser el efecto residual de todo este proceso la guerra no va sobre como lo habían planteado como uno podría decirlo es que no es ahora es que es una guerra de baja intensidad y la guerra de baja intensidad va sobre la población civil no va como dicen solo sobre las guerrillas no va sobre los narcotráficos la guerra de baja intensidad tiene una unidad especializada que se llama la unidad de las SICOS y esas unidades son las encargadas de planificar el terror de acuerdo a las circunstancias específicas del grupo donde necesitan expulsión entonces se elaboran masacres donde necesitan un terror secuencial y a largo plazo hacen homicidios selectivos o desapariciones forzadas fíjense que hay una cosa muy compleja por ejemplo que me decía una persona que vive en Predonia muy cerca a mí me dice la última intervención Sara termino con esto en Predonia han asesinado en estos días 14 jóvenes jóvenes y lo que afirmaban era que los tres que habían asesinado en Venecia no eran cualquier narcotraficante ni peleas de vendita eran jóvenes del colegio con esto quiero finalizar diciendo solamente tres elementos de un libro muy interesante que tiene un señor que se llama Dolanus el efecto para manipular la rebelión la distracción crear problemas y elegir posibles soluciones diferir de una manera inmediata y cultura elaborar un pensamiento emocional en oposición a un pensamiento crítico y sobre todo promocionar la ignorancia y la mediocridad muchas gracias contundentes los puntos estaría muy bien tenerlo muy en cuenta Timisay la interrupción que te hago es porque el profe William se debe retirar y creo que reaccione a las dos preguntas y poder hacer el cierre con él para pasar a la siguiente parte de la asamblea profe William muchas gracias por escuchar y reaccionemos un poco a las dos últimas intervenciones bueno en particular el apunte de Weimar es muy importante primero por la por ese por ese paso que da en el trabajo que nos corresponde de contextualizar esos episodios que ocurren de esas tragedias digamos de las masacres y tratar de aportar digamos los factores asociados en este caso un corredor los corredores han sido bastante favorecidos los corredores de los de estas organizaciones que perpetran masacres y demás han sido bastante favorecidos por la pandemia la cuarentena la cumplimos nosotros los guerreros siguen en plena actividad y se han fortalecido bastante y el gobierno no supo digamos leer no solamente en la pandemia no supo leer adecuadamente los signos en ese o no supo o no quiso en relación con el plan de desarrollo pues a mi también me alegra mucho que él recuerde que ese plan lo hizo la universidad y me alegra porque tenemos la fortuna de que tenemos a los equipos que lo hicieron aquí en la universidad y podemos discutir con ellos ojalá Weyman promoviera discusiones de ese tipo porque ahí estuvieron involucrados muchos profesores nuestros muchos colegas nuestros y habría que ver sus posturas o sus explicaciones en relación con las afirmaciones que hace Weyman porque también debo recordarle él debe saber que la gran resistencia que tuvo ese plan inicial y todavía se oye la gran resistencia mucho más poderosa que la nuestra interna con explicaciones como las que tú mencionas Weyman procedieron de sectores empresariales y de universidades privadas cuando se enteraron que ese plan iba a ser acompañado o elaborado o hecho como decís por la universidad nacional y la universidad de Antioquia esa fue una resistencia inicial muy poderosa que nos tocó a muchos afrontar en reuniones que tuvimos en ámbitos como los que te digo donde habían representantes del empresariado todavía se critica bastante ese plan por esas razones pero te repito que tenemos esa fortuna y podríamos discutir con ella y sobre los refrigerios para terminar pues hombre en el ejemplo que te puse la universidad no está hecha para vender refrigerios eso está claro ni para comprar refrigerios pero esto que parece una tontería vale la pena decirlo pero ese ejemplo que te ponía del sistema de responsabilidad penal para adolescentes tuviéramos presencialidad y los muchachos están con nosotros en talleres prolongados requiere que compremos en el ámbito de eso unos refrigerios es decir la reducción a la gráfica que se produce o a la caricatura que se produce en el desarrollo de un diplomado de un programa de formación o de un programa de extensión incluso solidaria incluso a nuestra costa la reducción a la caricatura de un refrigerio no es apropiada porque tampoco logre explicar suficientemente pero en general la trampa que señalás y en la que la universidad está y en el mundo también están en este trabajo esta tiene que esforzarse por salir en eso estoy de acuerdo con vos es decir nosotros no no somos una empresa vendedora simplemente a que hacemos cuentas y hacemos el balance solo de las ganancias sin otra rentabilidad pero a cada rentabilidad hay que examinarle digamos la otra que un proyecto de extensión puede perfectamente producir primero formación del recurso humano para la investigación segundo producir conocimiento tercero eso lo saben en las áreas duras unas patentes otra cosa es como se maneje esto y tal un asunto que yo no conozco muy bien pero habría que consultarlo pero todas las rentabilidades alternas es decir lo único que van a producir los proyectos de extensión son pagos para nuestras actividades especiales entonces estamos más que entrampados si nosotros pensamos ajustar nuestro salario a partir de eso estamos entrampados si pensamos producir conocimiento módulos para cursos nuevos soluciones para las comunidades etcétera habría que precisar los términos de de esta rentabilidad y en eso yo no tengo dudas de que la universidad hace un buen papel pululan los ejemplos en esos ejemplos como el que pones a mí sí me parece que podríamos discutir internamente el comportamiento de la universidad en el tema que ya te digo hubo que defenderlo mucho frente a sectores empresariales y de universidades privadas yo les agradezco mucho la otra vez la 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 invitación Sara me alegra mucho de ya asistiré a a oírlos las cosas tan interesantes que ustedes hablan y repito una idea que mencioné ahora me alegra mucho que la asociación discuta los temas de lo que llamé yo la telaraña de la política externa que nos invita a todos a participar en eso a juntarnos para ver si logramos que Ariel se equivoque pese a que su análisis es bastante acertado ese pesimismo no es gratuito y de pensar mucho en los mundos nuestros locales donde la solidaridad no puede bajar y a esa nos invita con mucho énfasis la asociación de profesores siempre muchas gracias colegas y perdonen cualquier comentario que haya podido incomodar o molestar o cualquier error de ortografía profe un abrazo grande muchísimas gracias por estar y gracias por darnos la cuerda inicial para arrancar el debate y además las propuestas y además la ruta a seguir después de este sentipensar en colectivo frente al dolor la barbarie y la guerra que está sin cuartel muchas gracias profe vamos a continuar en esta fase muy amable por venir y bien llegado siempre a este espacio le recordamos que la asamblea general de profesores es un espacio abierto a todo el profesorado de la universidad de antioquia vinculado ocasional y de cátedra no necesariamente asociado esta es la asamblea de todos y de todas en la universidad muchísimas gracias y vamos a hacer aquí un recuento un poco de lo que llevamos hasta ahora para seguir pensando colectivamente sentir y pensarnos juntos para poder ver qué salida le vamos a ver a dar a esta coyuntura nacional marcada por la guerra profe muchas gracias a usted gracias por la gracia edwin dime si que pena una pregunta y que pena Sara que lo haya hecho así es que me pareció que tenías como un texto escrito y no sé si es posible difundirlo yo lo transcribo porque tengo unos puntos así en borrador a rayas pues una esquemita entonces lo desarrollo y con mucho gusto se lo envío a Sara listo muchas gracias les agradezco mucho la confianza hombre que tengo algo que decir aquí muchas gracias muy amables gracias muy amables que pasó me estaba preguntando lo mismo solo yo perdí el sonido quien más lo perdió no yo se apagó que pena les voy a contar gracias les iba a recordar que apaguemos las cámaras profe Rafa puedes apagar la cámara para mejorar la señal y los micrófonos mientras no estén interviniendo les decía vamos a recapitular aquí para poder ordenar el debate y de todas maneras tenemos varios avisos parroquiales para irlos poniendo en contexto también a las personas que llegaron más tarde esta es una extra extraordinaria que alguien le hacía una pregunta al profe Timmy para que lo incluyas ahí en el orden de la palabra si Rosy muchas gracias entonces vamos a reordenar esta es una provocación para pensar colectivamente como asamblea profesoral como profesora de la universidad de antioquia cuál va a ser nuestra ruta a seguir y cómo vamos a continuar frente a la indignación de la barbarie y la guerra frente al derrame sistemático de sangre y frente a estas oleadas de violencias en escala que todavía al día de hoy sigue reportando víctimas primer punto segundo punto queremos precisamente situarnos como universidad pública y hacer un llamado pues local regional y nacional frente a esta situación que amerita ser reflexionada colectivamente y sobre todo desde la universidad por otro lado tenemos varias inquietudes que temáticas que nos van a ocupar en la pasada asamblea general agendamos la preocupación por la salud en general por la salud del profesorado y por el desgaste que hemos tenido en la pandemia entonces hemos decidido en colectivo lo siguiente en la fecha de asamblea ordinaria para el próximo martes primero de septiembre hemos reunido el punto de la salud directamente del profesorado en un foro de debate sobre la triple jornada del trabajo de las mujeres en la academia que ha sido bastante invisibilizado y queremos cuestionar y analizar sobre el tema pero también le hemos pedido a la coordinadora de la gestión de seguridad social en el trabajo de la universidad que nos acompañe como ponente también para tener un panorama en extenso de la situación separamos el tema porque el tema de salud es muy grande incluso vienen unas propuestas de reacomodo del programa de salud en curso las personas comisionadas para ese debate de esa reforma lo están trabajando y ellas necesitarían un espacio asambleario para informar de ese proceso se ha propuesto una reunión exclusivamente de población usuaria del programa de salud de la universidad de antioquia para analizar ese punto depurarlo y eventualmente traerlo al espacio asambleario cuando ya tengamos un panorama más claro también hay información importante sobre la agenda a seguir y lo que ha generado estos debates que también ocupa nuestro tiempo ocuparnos frente a las comisiones temáticas ocuparnos a pensar la universidad y ocuparnos a pensar internamente les aviso desde ya que esas comisiones están empezando a comunicar para empezar a establecer dinámicas internas de trabajo y tendríamos que escucharlas en algún momento para las personas que no están enteradas les recuerdo que esas comisiones son las de reforma al estatuto profesoral las del acto administrativo para tipificar las violencias basadas en género como faltas disciplinarias graves y las de reforma del artículo 8687 ley 30 que es un compromiso de la negociación pasada a nivel nacional y que está hoy en la universidad encabezada con el profesor Héctor Iván García quien hace una cordial invitación a los profesores del área económica y financiera para que se sumen al colectivo que ya está empezando a trabajar y que él considera todavía le falta un poquito más de aporte del área económica y financiera ahora dentro de lo que hemos discutido hoy es un panorama preocupante pero que nos debe incitar a ocuparnos aquí en la mesa hay una pregunta muy importante a partir de la de la situación del análisis del terror y de la estrategia del terror que la profeta y nos ha ilustrado muy bien hay una pregunta de la profe Catalina Puerta que dice que ella quisiera explicar por qué el movimiento Ríos Vivos reclama cosas muy similares a lo que está pasando en la comuna 13 con los cuerpos de las personas desaparecidas si le entiendo la pregunta la profe dice hay una práctica sistemática o similar en los dos contextos aunque son dos contextos distintos comuna 13 Medellín y movimiento Ríos Vivos proyecto Hidroituango yo quisiera ponerla en el centro esa pregunta porque tiene que ver con la exposición previa que hizo la profesora Timizay y le pediría a la profe que nos ayudara a contestarle a la profesora y a profundizar un poco en los últimos tres puntos que yo no sé ustedes pero a mí me resonó mucho estas prácticas sistemáticas del terror y esas secuelas del terror que nos inmovilizan con el miedo que fomentan un poco la ignorancia y que tienen el riesgo del pensamiento reactivo emocional sobre el pensamiento crítico profe Timizay Catalina muy buenos días hay una cosa muy compleja que nosotros no podemos todavía como tener claridad no tenemos los hilos conductores sino que aparecieran como en dos niveles digámoslo así cuando nos hablan de comuna 13 hay un proyecto extendido yo creo que Catalina que ha estudiado mucho el tema no entiendo es por las comunidades ah Catalina está diciendo que ambos están reclamando por el mal uso de los restos ya muy bien bueno Catalina nosotros voy a explicar nosotros con los restos del universal no hay un mal uso eso es absolutamente falso voy a explicar mucho más detenidamente en el 2008 se hizo un convenio con el municipio de Medellín un convenio interadministrativo donde el municipio le entregaba al universidad 200 restos el municipio lo debía documentar debía entregar los documentados y debería disponerlo solo para uso académico efectivamente solo los pusimos para uso académico debíamos mantenerlos consolidados en cada claro eso hicimos entonces cada esqueleto tiene aproximadamente 200 de huesos pero si alguno viene partido o fragmentado desde el cementerio pues entonces nosotros simplemente lo que hacemos es que rotulamos las dos piecitas de huesos que están partidos si son 208 o 120 huesesitos que estén en esa condición fragmentado nosotros rotulamos cada parte cada una de las cajas que en este momento se dispuso para la G y que la G las tiene bajo su custodia son están íntegro el esqueleto completo limpio organizado el municipio y el cementerio universal no lo entregaba solo el esqueleto las prendas y toda esa la otra parte las dejaba allá nosotros nunca exhumamos el universal en ese sentido para tener la colección entonces el proceso fue nos hacían la pregunta de por qué los teníamos sin documentar pues por una cosa muy sencilla el cementerio universal pudo haber tenido más o menos unos 10 personas intentando organizar el cementerio como administradores para la época en que el municipio hizo el convenio y nos entrega estos restos óseos tengo que tener como dar una claridad que hay una gran cantidad de restos que vienen trasladados del cementerio San Lorenzo y los llevan para el cementerio universal entonces una parte de esos restos óseos venían del San Lorenzo claro el trasladado administrativo que hicieron de cementerio no venía documentado y lo que sucedió es que nos entregan restos óseos que no tenían información de edad y sexo muy bien la universidad con el grupo de trabajo utilizó 54 semanas para poder limpiar 54 restos óseos que tuvimos que devolver para el siguiente 2009 ¿por qué razón nos tuvimos que devolver 2009-2010? porque no eran documentados entonces como no teníamos ninguna información la universidad se lo devuelve con acta al cementerio el cementerio nuevamente lo recupera y dice es que tenemos problemas porque son de San Lorenzo en el traslado no tenemos documentación nos entregan otra cantidad de restos óseos y en la siguiente cantidad de restos óseos nosotros estamos a la espera que nos documentan nos documentan uno otro no lo documentan uno si lo documentan otro no lo documentan y el problema fundamental es que hacen cambios muy rápidamente de administradores incluso nosotros lo que hicimos en determinado momento fue prestar servicios para poder intentar ayudar a que se pudiera organizar el cementerio universal en todo ese proceso quedan aproximadamente unos 50 restos óseos de los 132 que teníamos en el laboratorio sin documentar pero cada uno embalado en su caja y completamente rotulado y en absoluto estado de conservación está la condición que cada estudiante que iba a tocar un resto óseo de eso tenía que firmar un acta donde se comprometía ahí estaba y todos manteníamos el registro de quien había tocado ese resto óseo para poder hacerle un buen un buen acompañamiento que no se nos fuera a perder nada nunca se nos perdió un huesecito y eso lo digo certeramente nunca se alteró nunca se partió un hueso nunca a ningún ser humano que estaba en esas cajitas lo fragmentamos y dijimos esto van para allá esto van para allá estos huesecitos nunca siempre se mantuvo bajo el mayor rigor ¿cuál es el problema que nos plantea que por qué no lo informamos a la fiscalía? claro que sí lo informamos entonces resulta que con el administrador en su momento del cementerio universal lo que hicimos fue que iba a hacer una denuncia de los que ya habíamos devuelto para que pudieran incorporarlo al cementerio universal ¿ante quién iba a denunciar? ante la fiscalía la fiscalía fue hizo un registro y además se le informó de que en el laboratorio teníamos la colección de los restos óseos del universal en esa condición aquí vamos en toda la situación ¿dónde está el mal manejo? ¿por qué nos están reclamando a nosotros que por qué razón estuvimos? ¿ustedes saben lo que le sucedía al cementerio universal los restos óseos que se exhumaban en ese momento en el 2008-2009? pues les voy a decir que lo que sucedía era la incineración entonces nosotros podíamos devolverlos claro y en esa tarea estábamos en todo el proceso ¿qué significa? ¿y por qué tantos años después? porque nunca pudo ser documentado porque buscamos por todos los medios es que no fue la mente fuera ahí fuimos en medicina legal tocamos todas las puertas para poder documentar esos restos óseos no se pudo entonces cuando llega la JEP ¿ustedes qué hacen? es más ni siquiera cuando llega la JEP nosotros damos la información cuando yo di la información el día 8 y 9 de octubre se la di a dos personas a una colega que trabaja en la unidad de víctimas de personas desaparecidas y a la doctora Monzón le digo miren nosotros tenemos unos restos óseos del universal en el laboratorio otra cosa es que nos hubiésemos quedado callados y si nosotros hubiéramos quedado callados si yo me hubiese quedado callada efectivamente ni siquiera el JEP sabría que estaban en este momento en el laboratorio en esa colección nosotros dijimos la información porque así era y los restos óseos nunca estuvieron maltratados ¡ojo que sí! tenemos unas cajitas un poquito feas porque durante mucho tiempo hemos hecho proyectos para poder mantener el laboratorio y ya teníamos un proyecto que incluso estaba todo ya determinado y organizado en logística para hacer la nueva conformación de los estantes donde iban a ser almacenados es que el que una cajita esté medio fea claro medio mojita por un lado porque es que en el laboratorio nos llega un montón de agua nos cae agua y es más el día que llegó la que le tocó trapear para que nos horroricemos más nos dicen bueno entonces ¿esto qué es? se nos van a añadir los documentos no miren la trapeadora ya la trapeamos ¿de qué estamos hablando? es que el asunto es efectivamente que están deteriorados les voy a responder otra cosa y peguemos la siguiente información con los restos óseos de Irrituando que llegan y dicen que en el último auto la jefe afirma que no se pueden identificar porque los contenedores están deteriorados ahí hay dos falsedades o dos condiciones que no son reales imagínense ustedes que yo en esta en esta cartuchera no pueda mirar los lápices que tengo adentro porque es que mi cartuchera tiene por aquí un dañito porque tiene una pintica un lapicero que se me recó es obvio el problema no es del contenedor el problema es cómo están deteriorados los restos óseos ahora la pregunta es por qué están deteriorados los restos óseos una investigación que va a salir en un artículo ahora que hicimos sobre diagénesis ósea para entender qué había sucedido por qué los restos óseos de todo lo bajo y de barbacoas tenían un deterioro tan acelerado y concluimos que era fundamentalmente diagénesis ósea eso quiere decir un daño micromorfológico del material a partir de una inclusión de hongos en un ambiente de risósfera es que no es tan sencillo uno llegar y decir es que estaban muy deteriorados pero en un momento ahí les vamos a mostrar los documentales y pueden ver incluso en algunos unos videos que producimos de laboratorio en el momento que estamos lavando nosotros somos excesivamente cuidadosos con el lavado del material y con la limpieza y el manejo de los restos ahora la siguiente pregunta ¿por qué entonces lavaron las prendas y por qué limpiaron el material? por una cosa muy simple porque nosotros no exhumamos solos exhumamos con las comunidades y las comunidades nos afirmaron afirmaron que era un cementerio comunitario nosotros ni los inventamos siete años antes Socia había estado haciendo un inventario había estado haciendo todo el inventario social y la respuesta del inventario social es un asunto de Socia y EPM pero allí no nos llevó ninguna información de que en esos restos socia estuvieran cuerpos de desaparecidos o si no entonces como durante siete años la fiscalía no le iba a ver que estuvo y pasó porque es que a nosotros nos costó por ejemplo una de las respuestas es que en el cementerio universal y si me estoy extendiendo por favor me plena perdón en el cementerio de Oro Bajo y en el cementerio de Barbacoas sobre todo en el cementerio de Oro Bajo la gente afirmaba y se enoja se ríe lo que ustedes quieran cuando se afirmaba lo siguiente que los habían depositado los restos de los desaparecidos los que pasaban por el río en ese sitio decían no nosotros los sepultamos en la playa y ya pasó la fiscalía la fiscalía hizo un inventario de recorrido que cómo lo hizo la fiscalía que si hizo con esto yo no sé eso es un asunto que nosotros no estamos indagando pero en el momento cuando llegamos al cementerio de Barbacoas la gente nos dijo eso es muy claro la gente nos dijo vea este posiblemente le está buscando la fiscalía porque nosotros lo primero que afirmamos con la comunidad es si hay alguna persona aquí enterrada víctima de la violencia de los paramilitares o la guerrilla por favor nos informa y eso fue lo que nos hicieron y lo primero fue que nos dijeron cuidado que aquí hay uno que sepultó que uno que está de pertenencia que decían ellos afirmaron hay uno que le interesa la fiscalía nosotros inmediatamente encerramos el sitio que lo referenciamos estábamos en un lugar que la fortuna más o menos a 14 horas en Mula y en ese sitio por ahí a media hora caminando estaba un sitio donde la comunidad vino los parequeros nos dicen nosotros enterramos a una persona por allí hace dos meses a la medianoche a oscuras donde no teníamos donde como dirigirnos nos fuimos caminamos media hora y fuimos y georreferenciamos ese individuo nosotros no hubiéramos podido decir ah no 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 eso vea llame ese teléfono que eso no es de nuestra pertinencia uno puede el teléfono a la fiscalía y que reporte no fuimos que lo referenciamos y vinimos y dimos los datos entonces una cosa muy distinta ¿cuál es la garantía ética de un antropólogo? la garantía ética de un antropólogo es que la comunidad esté en el proceso no por fuera nosotros ninguno ninguno de nosotros estuvo actuando fuera de la comunidad antes durante y después del proceso estuvimos en el proceso con la comunidad o era imposible si usted no hubiese sido como antropólogo acompañador del proceso con la comunidad y la comunidad no hubiese acompañado usted imposible que la comunidad indígena emitiera una carta de respaldo absoluto a la universidad y a la profesora de Inisay y a los trabajos que habían hecho en el cementerio imposible que eso hubiese sucedido y nos emitieron una carta de tal magnitud que afirmaban que los 180 restos de las personas que estaban allá no eran desaparecidos que eran de su comunidad estamos hablando de comunidades de hace más o menos 60, 70, 80 años donde ellos están diciendo que es que si yo sé porque a mi abuelito pero ya no me acuerdo dónde con qué prendas es que yo no me acuerdo otros decían no es que las prendas que le poníamos eran un algodoncito lo que es la popelina el vestidito de popelina pues claro si los huesos fueron consumidos por los hongos ahora imagínese la popelina la popelina quedó en nada solamente encontrábamos los restos de la tabla como una sombra y muchos de los huesos muchos de los restos óseos muchos de las personitas que estaban enterradas estaban solamente en una característica que se llama sombra de hueso o sombra del esqueleto quiere decir que toda la materia orgánica se consume y queda solo la materia inorgánica entonces claro las afirmaciones aceleradas sin una información de contexto real sin conocimiento de todo lo que puede suceder en el bosque secotropical en un ambiente de risotera como pueden quedar consumidos los huesos nada ahora otra pregunta por último ¿qué pasó con 160 y tantos individuos que eran indeterminados? es que no les dieron identidad cuando se dice o se afirma en un documento que es indeterminado es una categoría antropológica que quiere decir no se pudo establecer sexo ni edad por el gran deterioro de los huesos y por qué les afirmo que no se pudo establecer edad ni y que conste que yo trabajo edad a nivel macromorfológico y a nivel micromorfológico ¿por qué a nivel macromorfológico no pudimos determinar edad? simple y sencillamente porque no había estructurado o sea ¿con qué? y les digo que yo he trabajado métodos métodos para maduración y establecimiento de edad que se publicaron en journal de alto impacto que no eran con esto resto ¿para qué no lo vamos a hacer? en journal de alto impacto que no tenía que ver con eso no se podía establecer ni siquiera el sexo ni siquiera la robustez de los huesos entonces ¿qué es lo que hace el androfólogo? y por esa razón están malos por esa razón fue un mal tratamiento todas esas preguntas son muy interesantes ¿por qué razón? porque simple y sencillamente es un asunto de un conocimiento tan técnico que cualquiera va formulando lo que quiere y nos va diciendo lo que quiere no señor nosotros tratamos muy bien los restos óseos una cosa muy distinta es que si el sitio o el cementerio es un convenio entre FM y la comunidad es otra cosa completamente diferente pero nosotros hicimos la trazabilidad por último Sara la trazabilidad cuando hicimos desde la prospección la exhumación hasta el traslado y antes del proceso de abrir el sitio nosotros codificamos cada pieza y cada huesecito y cuando lo vean los medios de comunicación vas a fijarse que cada huesecito o en un esquelético podían haber mil quinientos mil huesitos mil quinientos huesitos fue rotulado la universidad tuvo personal para hacer eso muchas gracias Sara es muy importante lo que está diciendo pero en el chat están insistiendo que debíamos tener un espacio específico para esto por la trascendencia la importancia y la relevancia que tiene la mayor claridad de la situación y sobre todo el manejo mediático y el trasfondo político que hay allí yo le invitaría de verdad dada su experiencia trayectoria que conformáramos ese espacio alterno para ver el trasfondo político de este manejo que es lo que hay detrás allí y que invitemos a las personas que nos pueden ampliar esa perspectiva y sacar de una vez por todas el nombre del laboratorio de su trabajo de su equipo de trabajo y el nombre de la universidad de Antioquia en limpio yo creo que la universidad se tiene que manifestar públicamente y creo que un acto público con un debate calificado quitaría la duda sobre eso invitemos a las comunidades que estuvieron con nosotros invitamos a los indígenas no sabe que estuvieron con nosotros y a quienes estuvieron exhumando con nosotros en barbacojas o sea lo planeamos lo planeamos de la mejor manera y estoy segura que el profesorado lo va a agradecer porque hay mucha confusión y el manejo mediático ha sido desafortunado en el tema y como usted ha puesto sobre la mesa afirmaciones temerarias afirmaciones lastimeras que incluso le han costado a usted su integridad y además su propia estabilidad y tranquilidad emocional suya y de su familia con la cual por supuesto estamos muy solidarizados entonces creo que quedamos con esa tarea pendiente entra dentro del análisis de la crisis humanitaria nada más y nada menos que el rescate de los cuerpos y la identificación de desaparecidos pero debido a la profundidad y especificidad del tema le invitamos a que con la asociación y en el espacio asambleario planteemos ese foro calificado con las comunidades con las personas que tengan que estar para que esto quede completamente esclarecido y que la profe Catalina Puerta también nos pueda acompañar para motivar las preguntas y para que quede la comunidad universitaria perfectamente enterada del tema claro yo también acuerdo que compuse muy bien el proyecto de Comuna 13 también nos puede acompañar incluso si hay alguna pregunta sobre eso gracias profe miren en este momento hay varias propuestas planteadas le voy a pedir a la profe Paula que me está ayudando en el chat que me ayude a cerrar un punto también que quedó pendiente sobre la situación en la Comuna en Andes perdón y la inquietud que hay sobre el plan de desarrollo entonces le doy la palabra a la profe Paula que me está apoyando en el chat y luego seguimos porque hay varias si profe Catalina la vamos a invitar con seguridad hay varias propuestas a continuación para la última parte de la asamblea en esta en esta última hora de espacio que tenemos para ver cómo seguimos le doy a la palabra a la profe Paula y ahorita retomamos con las propuestas Muchísimas gracias Sara bueno yo quisiera hacer como un recuento porque en este momento hay dos hilos abiertos en el chat entonces es importante que no dejemos como esos cabos sueltos bueno entonces por un lado está el debate que planteó el profesor Guarín perdón el profesor Guarín en este momento le estoy copiando el chat del profesor Alberto que fue quien le pidió las pruebas por favor me da un ok si ya lo tiene o si se está dando cuenta de que ahí se lo pongo entonces bueno este debate pues lo abrió el profesor Guarín la profesora Alejandra Marín dice cuál universidad para cuál sociedad es un debate que queda pendiente es como ese fue el hilo el libro que se debería y el profesor Guaymar Guarín dice en relación con la intervención de la profe Timizay pues que también plantea un hilo en ese mismo sentido o ese mismo tema es otro ejemplo de la contratación donde la universidad termina poniendo el nombre es decir como la responsabilidad que las responsabilidades que adquirimos cuando asumimos ciertas contrataciones o sea aquí se da como la discusión sobre la relación entre la independencia de la universidad si tenemos ciertas contrataciones entonces el profesor Etelberto que a eso se refiere pues este 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 correo electrónico dice que le gustaría tener esta las pruebas que de la discusión que plantea el profesor Guaymar Guarín y el profesor Guaymar Guarín dice pues que cuando quiera las pruebas y entonces en este momento lo que estamos es intentando hacer la conexión entre ellos dos pues como para que eso no se quede ahí bueno yo creo que ya Sara habló pues de este este otro hilo que se abrió que fue es un hilo muy importante que pues parece que amerita ya una una reunión especial o una asamblea especial en donde se discuta precisamente lo que la profesora Timizay está planteando yo creo que lo dejaría ahí estos son dos hilos yo creo que el segundo hilo ha quedado como más más consolidado pues porque la profesora perdón la profesora Catalina Puerta aclara aclara su aclara su pregunta y su pregunta tiene que ver con porque por qué se está responsabilizando la universidad de Antioquia del mal manejo de los restos pero finalmente dice que retira su pregunta y pues varios profesores reiteran la idea de es importante seguir este hilo en algo pues como en una reunión más especializada y hay varios profesores que piden ser invitados yo supongo Sara que esto esto va a ser algo que se va a hacer público o va a ser con invitación invitaciones dirigidas porque hay muchos profesores que piden ser invitados pues bueno particularmente la profesora Catalina Puerta yo supongo que está pidiendo ser invitada no como como parte del debate me invitan también por favor yo estuve hice parte de todo el proceso de la 13 y la profesora Puerta pues deja ahí su correo para ser invitada como como una persona que puede ser una experta en el debate que puede trabajar con con la profesora pues puede estar en la discusión con la profesora Timizay y no sé hasta este momento con quien más yo creo que eso sería todo como para resumir esos dos hilos gracias Paula entonces quedamos pendientes de ese evento específico para tratar el tema de los restos el manejo de los restos y el papel de la universidad en esa labor y pues ya nos reuniremos con la profesora Timizay y la profesora Catalina para ver aparte de la comunidad en UTAB quiénes y cuáles serían las instancias que nos deberían acompañar en ese debate de la universidad por otro lado ya queda establecido el puente con Weimar Fernando Guarín y también con el profesor Etelberto Zapata aquí para que se pongan en contacto entre ellos y también quería comentarles que en la junta estamos muy interesados en que logremos dinámicas colectivas de acuerdo a los temas de interés que hemos identificado en las asambleas que son de honda preocupación de todo el profesorado no solamente a través de las comisiones sino también a través de los temas que van emergiendo que van a nutrir el debate en los próximos meses surge el planteo y solo se los dejo para que quede enunciado y además estamos grabando que la inquietud de que nos sumemos al llamado a la corte interamericana de derechos humanos para que se pronuncie y para que intervenga alrededor de las masacres sistemáticas de los últimos tiempos para el esclarecimiento de la verdad y sobre todo para que sea la corte interamericana como externa la que venga aclarar ya que el gobierno de turno ha guardado un silencio no, no ha guardado silencio la verdad ha hecho afirmaciones temerarias y lastimosas en cabeza de sus funcionarios número uno del gobierno muy lamentables frente a la situación de los masacres desestimándolo con eufemismos con afirmaciones que no corresponden y además distorsionando la información para la comunidad en general y en eso creo que la universidad tiene una responsabilidad muy grande y es esclarecer llamar al conocimiento llamar a la llamar las cosas por su nombre y a que reconozcamos la situación humanitaria de crisis humanitaria que tenemos hoy día entonces la invitación es que en la página en la comunicado del boletín de la asociación está también rondando la carta para que nos sumemos a la corte interamericana para que por favor la corte intervenga la profesora Lina Carrillo tiene pide la palabra profe bueno muy buenos días muchas gracias sonido más duro Lina porque está muy bajito tu volumen por favor aló mejor ahí mejor sí mejor ok listo quería tocar tres como tres aspectos el primero era con respecto al hilo que quedó abierto que lo definió muy bien la profesora Paula en ese sentido pues yo escuchaba a la profesora Timisay y lo primero que quiero es solidarizarme con ella con toda su su trabajo y su lucha que ha llevado muy sola creo yo que hemos dejado los profesores a la profesora Timisay creo que es súper importante ya que se abrió esta posibilidad de encontrarnos en una asamblea y tomar posición también como profesorado no es posible que nosotros como profesores emprendamos proyectos de tales envergaduras de tal impacto nacional e internacional que además el sacrificio personal que ha tenido que asumir la profesora Timisay y que como asamblea de profesores nos hemos quedado en un silencio diría yo casi que cómplice yo pienso que hay elementos como lo dijo la profesora Timisay para tener una posición como asamblea y por mi parte todo el respaldo pero creo que debería ser un respaldo pues porque que es el respaldo mi hijo pero que sea un respaldo digamos como asamblea por supuesto después de un debate y por eso considero y creo que es muy importante hacer una asamblea en este sentido por otro lado el segundo punto que quiero tocar es un punto que tocó el profesor William sobre una pregunta que le hacía se me fue el nombre del profesor sobre cómo debe ser la universidad y es el papel transformador de la universidad y hablaba él de no la universidad comunente sino la universidad hecha por individuos y ese es un punto importante porque hecha por individuos que digamos por los profesores de la universidad en donde hemos caído en un sistema perverso de contratación el 80% de los profesores contratados por cátedra en una en una precarización laboral increíble y el resto digamos de profesores que son vinculados entonces en una en un sistema perverso también de competencia de tratar de mejorar un salario a través de los puntos y creo que es válido también esa lucha por la por la sobrevivencia pero eso nos ha dejado sin posibilidades de acciones sociales de colectivas de pensarnos de poder como decía el profesor William Freddy pensar el derecho que el derecho no está aislado de la ingeniería y demás creo que es muy importante resaltar eso de a poco nos hemos dejado meter en este sistema perverso perdiendo de a poco también las pocas digamos garantías que hemos tenido pero que se han ido que se han ido perdiendo y de a poco también individualizándonos compitiendo entre nosotros incluso por prestigio puntos o lo que o lo que sea pero finalmente en una carrera absurda de competencia que este sea un momento de reflexión no solo por el horror que hemos vivido en cuanto a masacres sino también por el momento tremendamente difícil con respecto a la pandemia espero yo si realmente no creo que esto sea el momento de un cambio de una base social y demás pero creo que es un momento de profunda reflexión individual y creo que los cambios se van dando en la medida en que los individuos van cambiando entonces ese era el segundo punto y el tercer punto es como hablar sobre hay un digamos muy interesante todos los análisis creo que a veces tenemos sobre diagnósticos sobre las situaciones y siempre nos quedamos cortos con respecto a que hacer y que hacer pues podemos hacer muchas cosas que yo pienso que como asamblea tenemos que hacer un listado de actividades a las cuales nos podemos sumar como asamblea la firma de las peticiones de la comisión que hablaste Sara pues hay una velatón o proponer una velatón sin actividades desde la cultura del arte actividades políticas pero también pensar en que otras actividades o que esas actividades tienen suficiente incidencia e impacto en la opinión pública ¿cierto? o sea yo creo que esta asamblea tiene o debe por ejemplo tener una acción simbólica frente a este horror que tenga algún efecto digamos en la opinión pública sabemos que la situación es muy compleja y que pues nosotros como profesores es difícil entrar a solucionar la situación pero yo creo que podemos tener una mejor incidencia con respecto a la situación yo no sé si dentro de esas actividades o esos actos simbólicos haya la posibilidad de declararnos en la asamblea permanente por lo menos un día ¿sí? por lo menos un día para que sea algo simbólico yo sé que la situación también es difícil para la universidad que hay una complejización muy grande pero creo que simbólicamente nosotros deberíamos por lo menos por un día declararnos en asamblea permanente y que sea casi que una asamblea permanente o un día de paro como paro no podemos decirle los profesores pero un día de asamblea permanente de luto estamos de luto por el país estamos de luto por las masacres estamos de luto por el medio ambiente lo que dijo Ariel fue muy grave con respecto a lo que se viene para nuestro país en tema del medio ambiente y creo que eso puede tener algún efecto un poco mayor a sacar un comunicado o no sé o a qué otra actividad podríamos tener creo que esa es una una digamos un acto simbólico que puede tener mejor incidencia y ahí también plantearnos las posibilidades de la ruta de trabajo que se viene porque se vienen cosas fuertes también lo predijo Ariel me parece lo que va a ser va a venir es vertiginoso y también necesitamos que empecemos a crear rutas de apoyo y de trabajo porque no puede ser que esto recaiga en las mismas pocas personas que que se disponen a trabajar muchas gracias muchísimas gracias profe efectivamente queremos abrir el debate y el micrófono no sin antes decirles que hemos pensado también en los colectivos de junta y de multistamentaria la posibilidad de abrir los espacios y por qué no programar una acción directa una acción directa mensaje de la universidad de antioquia al resto del país y a todas las universidades públicas y privadas que se quieran sumar a una especie estamos viendo como lo nombramos yo coloco aquí como provocación una jornada de vigilia por la vida por la paz y por el buen vivir y creo que podríamos establecer y aclarar y que además que sea un acto ciudadano simbólico pero contundente que también la directiva nos acompañe o sea que sea un acto institucional como parar por un momento la cotidianidad académica administrativa y ocuparnos durante esas 24 horas con actividad las 24 horas entre las unidades académicas y los testamentos universitarios a enviar por diferentes vías porque pues la situación actual lo demanda así mensajes de ratificación de defensa a la vida a la paz y sobre todo la necesidad que tenemos de poder tener garantías para el buen vivir entonces quiero ahondar un poco en esa idea de la profe Lina y quiero ratificarles que el link que les acabo de poner en el chat es para que sea difundido ampliamente porque necesitamos el mayor número de firmas posibles para la carta a la CIDH por supuesto que la podemos rotar y sí por supuesto que tenemos una situación importante que analizar sobre adentro y afuera y en el adentro sin duda las triples cargas y las condiciones de trabajo y de salud del profesorado entonces ahí retomo la inquietud que pone el profe Manuel Salvador y la profe Lina y la profe Ángela Chaverra porque es que todo lo que está pasando en la contratación y en la forma como está haciendo nuestro trabajo como estamos haciendo nuestro trabajo nos está poniendo problemas de salud es la invitación también la provocación para que nos acompañen el martes primero de septiembre justamente en uno de los puntos aprobados por esta asamblea que es ocuparnos de las condiciones de salud y contratación que tenemos actualmente el profesorado de la Universidad de Antioquia con énfasis especial en la triple jornada asumida por las mujeres en el ámbito universitario bienvenida a las propuestas la carta está circulando las manifestaciones que podamos hacer también están abiertas la profundización de los temas quedan pendientes tanto con las comisiones que están empezando a trabajar como con la agenda que tenemos ya hay dos el foro el primero de septiembre y también la reunión pendiente de los usuarios y usuarias del programa de salud de la Universidad de Antioquia no tarde nunca es tarde para solidarizarnos también abrazo y me solidarizo profundamente con la profeta y misa ya que en admiro le tengo profundo respeto por su trabajo y un afecto entrañable como amiga y como colegas si sé de esas horas de angustia y de soledad cuando se está en riesgo la vida y la salud y sobre todo la estabilidad de la familia así que el abrazo no creo que sea tarde para sentir ese abrazo y ese apapacho que en náhuatl significa apapacho acaricia con el alma vínculo con el alma nunca es tarde para recibir esos abrazos y que sea esta una oportunidad y profes recibimos de verdad recibimos las propuestas más allá creo que los comunicados son importantes creo que el comunicado último muestra el alma pero queremos hacer algo más allá ¿qué les parece a ustedes la idea de la vigilia? ¿qué les parece a ustedes solicitar 24 horas para parar un poco esta locura y poder ocuparnos de la vida de la paz de la justicia del esclarecimiento y sobre todo de poder pensar sin correr estoy provocando el micrófono por favor en el chat nos dicen cómo qué ideas pudieran tener nos quedan 45 minutos de ideas de propuestas y de posibilidad para que salgamos de esta asamblea con cosas concretas el profesor Edwin está pidiendo la palabra Sara ay gracias por favor Edwin gracias profe yo quería unirme a la propuesta que estás haciendo de las 24 horas de vigilia a mí me parece que inclusive nombrarla de esa manera pues nos evita el recurso de la asamblea permanente o el paro y de todas maneras se había conversado la posibilidad de pedirle al consejo académico que respaldara la propuesta de manera que fuera una propuesta de asamblea general de profesores pero que también se motivara la participación de los órganos colegiados de orden académico porque dijéramos no solamente lo simbólico sino también la posibilidad de que el consejo académico se manifieste públicamente en rechazo de lo que viene sucediendo entonces pues yo yo suscribo esa propuesta me parece bonita necesaria inclusive se puede se puede unir a una propuesta que ya habían hecho otros profes de un día de velatón cierto se pueden se pueden sumar hoy en la tarde está la propuesta de los estudiantes de artes de una actividad cultural un performance en el museo casa de la memoria a partir de las tres pues está restringida está restringido el tema de la aglomeración pero yo siento que bueno primero ese tipo de eventos no son pues así masivos y segundo quien pudiera ir conservando las medidas de bioseguridad yo creo que valdría la pena también apoyar esa esa actividad yo particularmente pienso hacerlo de cuatro y media más o menos a seis que tengo ya otro asunto pero creo que se podría conservando pues la las el asunto de la bioseguridad y lo que mencionabas ahora de de vincularnos como a otros espacios que tienen mayor alcance y que definitivamente retomando la la metáfora del profe William Freddy de la telaraña política allá afuera cierto y hacerla potente entonces pues una invitación nuevamente como a sumarnos al proceso de la manpup de la multiestamentaria y de hecho el proceso de paro nacional que no son mis propuestas también aclaro estoy retomando dijéramos ideas que han circulado y que Sara también ha puesto sobre la mesa por su experiencia pues en el trabajo gremial bueno no básicamente era eso una 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 intervención de respaldo a la a la propuesta de las 24 horas de vigilia con velatón moverlo por redes tratar de que esto tuviera pues el mayor alcance posible pero digamos que por por lo menos entre nosotros como universidad de Antioquia ya estaría muy bien porque esto pues sensibiliza y hay que poner la la universidad pues como en sintonía con con esta situación y la interlocución con con el consejo académico que de hecho es una tarea pues que tenemos a partir de la junta de la asociación en la que se se quiere o se propone pedirle al consejo académico una sesión extraordinaria para que se pronuncie sobre este tema y que reciba una comisión de profesores inicialmente se estaba pues proponiendo que fuera la junta de Soprudea pero pero pienso que que eso se podría ampliar de manera que tenga dos efectos por un lado lograr que se reúna el consejo académico específicamente para pensar este tema de la realidad nacional y segundo lograr que con esa interlocución se produzca pues como como un comunicado un pronunciamiento pero también un respaldo en términos de la suspensión de actividades académicas para que todos estemos alineados en esas 24 horas de vigilia entonces no simplemente eso y y manifestar mi apoyo a esa propuesta tan bonita y necesaria eh profes tres cosas a propósito de esta jornada que estamos ya pensando sentí pensando y creando la primera es que los colectivos de estudiantes de artes están ratificando el plantón y la velatón cultural en defensa de la vida para el día de hoy a partir de las tres de la tarde en el parque bicentenario frente a la casa museo de la memoria con todos los implementos de bioseguridad velas pinturas trapos instrumentos vestuarios y toda la energía para decirle a la guerra nunca más va a haber realización del performance sin cuerpos pintada de trapos toma artística y cultural ojo con todas las normas de bioseguridad nos dicen que insistamos en esto para que la gente pueda acercarse con seguridad con cuidado y con confianza y participar y se suma el suroeste la regional suroeste también lo van a hacer la memoria de las víctimas en nuestras voces por la jornada para decirle a la guerra nunca más a las 3 de la tarde en los parques principales de la región del suroeste con performa en presentación artística y al finalizar la velatón Red de Jóvenes del Suroeste 2050 que además es muy importante porque allí también está la universidad entonces como ven se está ambientando el asunto con esta velatón la junta se ha sumado a apoyar la actividad y se ha sumado a convocar a ser parte de la convocatoria los tiempos que tenemos para preparar esas 24 horas de vigilia requieren el contacto con el resto de las universidades sobre todo las públicas la sesión del académico para la solicitud y tramitar dijéramos toda la jornada pues porque queremos que esto sea un mensaje institucional de las universidades al país sobre todo de las universidades públicas mientras empezamos a sumar las propuestas que nos están haciendo en el chat carteles las fotos las redes los perfiles no podemos fijar todavía una fecha hasta que no miramos los esfuerzos de poder sumar y sumar y sumar y sumar las voces y sí efectivamente seguirnos pronunciando las veces que sea necesario así que hay varios asuntos sobre perfeccionar la actividad la podemos enunciar desde ahora me parece si interpreto en el chat ayudamos un ambiente de aceptación a la jornada de la necesidad de hacerla queremos que nos aporten que nos ayuden enviando ideas y propuestas a la asociación para poderlas materializar y tratar de establecer los puentes con la multistamental con la MAMPU para juntar voces nacionales también y también hay una urgencia ah bueno sí tengo que parar ahí para no mezclar los temas yo quisiera ratificar con las 76 personas que están en este momento en el chat si efectivamente nos vamos a lanzar entonces a las 24 horas de vida por la vida por la paz y el buen vivir en fecha por determinar pero que sea una jornada nacional con presencia de las universidades públicas a nivel nacional y para todo el país la pongo así entonces por favor decidamos en el chat Paula Sara antes antes de eso pues es que se abrió también otra discusión que creo que abrió la profesora Esperanza no estoy totalmente segura pero hay una discusión sobre hacer una jornada no solamente una jornada pues presencial sino una programación de todo el día en Facebook Live y también pues la profesora Alejandra habla de que pues dice que eso se puede votar en este momento que no hay que esperar a una asamblea ordinaria como otro profesor propuso y también dicen como no circunscribirlo solo a la universidad de Antioquia sino invitar a otras universidades a otras universidades y en ese sentido también la profesora Alejandra propone un hashtag es decir como un hashtag pues es algo que nos permite como conectarnos digitalmente y el hashtag que propone la profesora Alejandra es uPublica por la vida entonces pues también hay esa también está como circulando esa esa propuesta no sé si la otra se estaba pensando de manera no virtual o si también se estaba pensando de manera virtual creo que primero votemos la jornada y luego sumamos las formas porque ya estamos redundando sobre la modalidad la forma que virtual que presencial entonces si les parece pongámonos de acuerdo en este plenario en este momento de que nos vamos por la jornada por las 24 horas de jornada Sara ¿qué tal si más fácil votamos? es más fácil votar en negativo que votar en positivo como quien no está de acuerdo ya empezaron a votar por el sí es verdad es cierto bueno sí me permito replantear mi pregunta de las 77 personas aquí reunidas en el chat alguna no está de acuerdo con las 24 horas de vigilia por la paz por la vida y por el buen vivir les pedimos a las personas que no están de acuerdo que lo hagan en este momento bueno entonces nos lanzamos a 24 horas es un reto grande todas las ideas que ustedes han planteado bastante generosas e interesantes tenemos que sistematizarlas porque eso debe tener un queriente o sea una persona que la haga factible desde el hashtag el plan de estrategia de medios masivos y alternativos de comunicación el plan de las redes el plan de la comunicación pública para darle al país no sólo como lo propone el profe Ariel sino como varios de ustedes lo están sugiriendo cómo manejarnos y cómo dirigirnos al resto del país vía SUE vía MAMPUB vía multiestamentaria vía consejo académico vía consejo superior representantes profesorales que nos acompañan de las unidades académicas posicionar esta actividad dentro de los claustros porque necesitamos sumar voluntades y sobre todo agencia ah bueno ya les estamos enviando por redes y por correo la actividad de artes para esta tarde la jornada es la que nos invita los colectivos de estudiantes de la facultad de artes hay también Paula si se me escapa alguno me ayudas opinión pública y comunicados periódico de Alma Mater y demás podemos preparar una propuesta para Alma Mater como dice el profesor Hernán mira hay que hacernos más públicos todavía quien más yo creo que hay como tres tres formas fundamentales que han planteado una que es pues la no virtual una que es virtual por medio de Facebook Live y una que acaba de proponer el profesor Román Restrepo que es hacer las dos cosas y ya pues hay gente que apoya es la profesora Alejandra Marín que apoya esa propuesta del profesor Román Restrepo como juntar las dos cosas y que haya un apoyo de medios alternativos que haya un apoyo pues como de medios digitales redes etcétera pero que también se haga la propuesta que se haga la intervención no virtual pues creo que esa es la idea que plantea el profesor Román si no me equivoco esas son las tres propuestas en este momento profesora Sara que pena meterme así porque es que no encuentro en este celular como pedir la palabra para una propuesta para otra propuesta Adelante adelante profe bien llegado Ah bueno gracias profesor William Estrada profesor de catedra a partir del planteamiento que hizo Ariel cierto del papel de la universidad pública y también William Freddy hablaba de que los acuerdos de La Habana es una matriz económica política ideológica para otros mundos posibles la universidad nosotros como universidad pública profesores estudiantes equipos de investigación análisis somos lo que lo llamamos en un momento y que por ahí todavía tenemos el chat un tejido de país un tejido de sociedad y podemos hacer esa concreción ya con experiencias en los proyectos y procesos que venimos realizando en muchas regiones entre esas en los espacios territoriales de reincorporación donde confluimos muchas veces sin ponernos de acuerdo mucho pero muchas facultades sí estamos llegando a esos espacios y en este momento en el proceso campesino con los proyectos también de ir al campo la universidad en cierta medida nosotros como universidad nosotros no es lo que dice no nosotros como universidad hemos sido inferiores a contar lo superior que somos política ideológica económicamente a gobiernos de turno o sea estamos mucho más lejos que esas posibilidades que ellos tienen de generar miedo terrorismo de estado manipulaciones mentiras y todo lo que están manifestando la profesora Timisay de hacer ejercicios de producción de miedo y terror y parálisis entonces nosotros la propuesta concreta para no extender mucho es que hagamos encuentros eventos donde contemos desde los barrios populares los que están haciendo nuestros egresados y estudiantes y nosotros en el movimiento social como proyectos de gobernabilidad local proyectos de producción local que eso es producto de nuestra universidad no tanto la antioquia sino la nacional y algunas como el ITM en fin el pascual bravo nosotros podemos hacer un ejercicio de contarle a la comunidad todos los proyectos de desarrollo todos los proyectos de construcción y tejido y otros mundos y otras posibilidades y creo que en la asociación debe impulsar esos encuentros esos seminarios y empecemos a contarle a las comunidades de que cuando llega la universidad la gente se anima se alegra porque llegan posibilidades tanto en la formación cultural de líderes y formación de lideresas y movimientos de mujeres como lo que podemos hacer nosotros también a nivel de administraciones municipales que en alguna medida nos consultan tenemos todas esas experiencias de educación popular todas esas experiencias de formaciones alternativas y de construcción para que nos pensemos y analicemos un encuentro donde empecemos a publicitar a contar por todos estos medios virtuales ahora en la cuarentena de todo lo que la universidad es capaz y ha posibilitado hacer incluyendo todas las intervenciones que en experiencia también a nivel interinstitucional interdisciplinario y como tejido común de bien común frente al COVID-19 creo que tenemos todas las potencialidades de ser propuesta de país hasta ahí profesora disculpen que me haya demorado nada profe bien llegado siempre en la imagen ven las artes del plantón velatón cultural en defensa de la vida de los colectivos de artes como le reitero en la región suroeste se suma y la junta directiva de la asociación ha apoyado esta actividad porque nos sentimos de verdad muy muy invitados muy convidados a acompañar y abrazar esta causa aquí tenemos también mucho que hacer para sentirnos juntos y sumar y sumar y sumar voces entonces aparte de la del cabildeo entre las unidades sobre cómo participar y vincularnos más abiertamente y el llamado que aceptó también en los territorios y en las regiones donde tiene sede la universidad sería muy interesante movernos en una sola voz y poder lograr que esas 24 horas de la universidad pública en el país presente por la vida por la salud y por el buen vivir se mantengan intención al buen vivir y lo contextualizo sobre universidades diversas incluyentes multiculturales interculturales y que de verdad reconozcan la diversidad que las compone en ese sentido hay un llamado muy integral también de los saberes comunitarios y ancestrales para reconocernos no solamente como un solo saber o como únicamente un espacio de sentido del conocimiento sino múltiples formas de llegar a él lo justifico así también para para expandirnos sobre los actores que nos pueden acompañar en esa jornada y sobre la cantidad de ideas que se nos pueden ocurrir el profesor John Fernand habla de una transmisión ininterrumpida en simultáneo en diferentes redes sociales intervenciones artísticas expertos conversando debatiendo hablando cortometrajes pequeños videos documentales miren que podemos ir sumando yo les pido por favor como siempre hay una frase que me gusta decir que es un poco dura pero que en frase en boca cerrada no entra comisión quiere decir que las personas que animan las propuestas nos ayuden a liderar la actividad nos ayudan pues porque si tienen la propuesta la tienen clara y nos pueden orientar a quienes no tenemos esa claridad y que si podemos tener la voluntad pero no sabemos cómo acompañar entonces porque no no miramos hacemos el listado y vamos sumando y quiero aprovechar mientras usamos la imaginación y seguimos confabulando nos quedan 20 minutos a anunciarle lo que sigue en la agenda porque es muy importante no hemos dejado asuntos pendientes pero necesitamos turnarlos en la agenda les invitamos para el martes primero de septiembre a una actividad aprobada por la asamblea general de profesores pero por su contenido tiene que ser dividida en varios espacios vamos a tener un foro sobre la triple carga la triple jornada de trabajo sobre todo en el profesorado universitario en las condiciones actuales de la pandemia con el desgaste de la triple jornada de trabajo de las mujeres invisibilizada y naturalizada por cierto pero además agudizada en contextos de pandemia vamos a participar tu exponente nos va a moderar la profe Alejandra Marín y vamos a tener también como invitada especial a la profesora a la encargada perdón del programa de salud y seguridad en el trabajo de la universidad de Antioquia Rosa Margarita quien nos va a brindar un panorama sobre la situación de salud del profesorado para ser digamos muy consistente el debate el martes primero de septiembre por esta pregunta ¿le pido por favor que apague el micrófono para señalar? gracias apagamos micrófonos y apagamos la cámara por favor a las personas que no están utilizando la cámara por favor la apagamos entonces ojo tenemos ese encuentro primero de septiembre hay una actividad de la MAMPUP que tiene que ver también con el contexto de pandemia y que está para el próximo 7 de septiembre no sé si Paula la tiene cerca para que la podamos colocar desigualdad subjetividad y virtualidad reflexiones pedagógicas en tiempo de pandemia la organiza CLACSO y la organiza la mesa amplia de profesores de las universidades públicas MAMPUP y hay un panel increíble con personas que nos van a trabajar el tema desde México desde Argentina desde Colombia y van a ser moderadas por compañeras integrantes de la MAMPUP 7 de perdón jueves 17 de septiembre disculpen ahorita la proyectamos para que lo tomen en la agenda acuérdense que queda pendiente agendar la reunión de los usuarios y usuarias del programa de salud de la Universidad de Antioquia que es muy importante también y que tenemos que mirarlo y les pido por favor a las representaciones profesorales de las unidades académicas que nos ayuden a hacer el monitoreo porque ya empezamos a preocuparnos en el semestre académico que inicia para muchas de las unidades académicas situaciones novedosas con la vinculación de profesores ocasionales y de cátedra que ya están presentando algunos inconvenientes y por último antes de darles a ustedes la palabra ratificar hoy la noción de felicitación desde la junta y desde la asamblea ASPUDEA que celebra hoy sus siete años de funcionamiento y que tiene programación especial a partir de las dos de la tarde en redes para celebrar y festejar siete años de existencia como ASPUDEA aquí en pantalla está la actividad para el jueves 17 por favor se agendan desigualdad subjetividad y virtualidad conversatorio reflexiones pedagógicas en tiempos de pandemia tres ponentes invitados Inés Dúzgel desde México Karina Kaplan desde Argentina y Sergio Lanchero desde Colombia van a estar moderadas por las profesoras María Rocío Bedoya Natalia Caruso de la Mesa Amplia de Profesores de Universidades Públicas MAMPU esta es una actividad colectiva entre MAMPU y CLACS ¿listo? entonces por favor quienes en en el chat quieren hacer uso de la palabra nos quedan 15 minutos entonces para concretar actividades y tareas el profesor Walter Santos pide la palabra gracias Sara muy buenos días a la amable concurrencia de la asamblea esta jornada pues ha sido muy enriquecedora por por el análisis que ha tenido el problema que tenemos nosotros en Colombia pero me parece que hace falta algo y ese algo es la introducción de tropas norteamericanas en el territorio colombiano ese es un índice de violencia y de guerra yo creo que nosotros también nos debemos en esa jornada de decir que estamos en contra de la intervención de tropas norteamericanas en el territorio colombiano nosotros sabemos para qué son pues para atacar a Venezuela pero las repercusiones nos van a nosotros a tocar también si hay una guerra contra Venezuela con tal que siempre es bueno tener en cuenta la introducción de tropas norteamericanas en este país gracias muy amable gracias profe creo que introduzo un eje temático que puede ser introducido en la programación de las 24 horas de vigilia si señora gracias profe Paula como ustedes pueden ver aquí está nuestra próxima cita martes primero de septiembre 9 de la mañana triple jornada de las mujeres una realidad invisibilizada y profundizada en pandemia vamos a estar tres ponentes y nos va a acompañar también la coordinadora del sistema de gestión de seguridad social y salud en el trabajo de la universidad de antioquia que le vamos a pedir un pequeño informe sobre la situación de salud del profesorado universitario entonces por favor aquí está el link donde pueden ingresar agenden desde ya para que nos acompañen la profe Paula también en el chat ha colocado el link de la actividad de claxo la que mencionamos para el 17 de septiembre y le reitero el llamado a las y los representantes profesorales de unidades académicas que nos ayuden a hacer el mapeo de la situación de la contratación de profesores ocasionales y de cátedra a ver qué problemas están presentando y qué situaciones se pueden estar presentando que estén vulnerando los derechos le pido al profe Jaime Saldarriaga que se pueda apagar su cámara por favor y seguimos entonces estamos aportando ejes temáticos para la jornada de vigilia seguimos aportando ideas para manifestarnos en una jornada que gracias profe Jaime una jornada que esperamos sea nacional esperamos y que sea con eco nacional últimos 10 minutos para las últimas propuestas que sean incluidas por favor las personas que están animadas y están dispuestas a acompañarnos nos dejan en el chat su correo su celular para que les llamemos y podamos confabular juntas esta actividad las personas que tengan vínculos con universidades nacionales y con temas que puedan proponer aparte por ejemplo del tema propiamente dicho por ejemplo con la profe Timisay que también lo podemos programar en el tiempo o hacer la parte de estas mismas jornadas entonces por favor las personas que estén dispuestas nos dicen nos dan su nombre su correo para contactarles y poder definir los ejes temáticos las fechas y cuáles irían a las 24 horas de vigilia cuáles serían foros de contexto aparte gracias profe Guarín gracias profe Ferney la profe Alejandra también se había propuesto Paula ¿olvide alguien en el chat? como estaba presentando las imágenes no pude ver el chat no pude ocupar el chat creo creo que hasta donde iba cerrando nadie más se ha propuesto el profe Manuel Salvador ay sí profe Salvador nos puede regalar su correo y su celular para que tomemos nota aquí le podamos llamar después como los demás profes muchas gracias bienvenida la profe Lina la profe Alejandra sí claro profe también lo que pasa es que hay veces como la convocatoria es ampliada algunos profes no están dentro de la base de datos de ASOPRUDEA entonces es bueno saber y contactarlos aquí en el momento profe Román le escuché por ahí tiene varias propuestas nos puede se puede sumar a este grupo de apoyo para las 24 horas de vigilia muy bien ¿alguien más? si creen que olvidamos algo de lo pendiente ah mira semana del salud urista por supuesto salud pública salud pública siempre como derecho y ligado a la vida Héctor Abad Gómez presentes por ahí le di una cita de una frase de Héctor Abad muy pertinente para la reflexión de hoy la universidad está en la mira de quienes desean que nadie cuestione nada que todos seamos igual que todos pensemos igual es el blanco de aquellos para quienes el saber y el pensamiento crítico son un peligro social por lo cual utilizan el arma del terror para que ese interlocutor crítico de la sociedad pierda su equilibrio caigan la desesperación de los sometidos por la vía del escarmiento Héctor Abad Gómez fuente revista Antropos editorial proyecto a ediciones del 2007 imagínense del 2007 nunca más vigente esa frase colegas ¿quién más se ha animado entonces a sumarse a listo profe Edwin bienvenido ya tenemos entonces la agenda les pedimos a todas y a todos circular masivamente la carta de adhesión al llamado a la corte interamericana recordamos a nuestros maestros Héctor Abad Gómez Luis Felipe Vélez Leonardo Betancur Pedro Luis Valencia Emiro Trujillo y muchísimos otros más Jesús María Valle por favor también Hernán Henao la lista duele nombrarla también es interminable y la memoria no nos puede fallar con todos sus nombres presentes en esta jornada profes tenemos mucho trabajo aparte de una agenda importante si no hay algo más que agregar Paula Juan Esteban Paula nos está ayudando en el chat muchísimas gracias profe Juan Esteban si tiene alguna nota y hacerles el llamado entonces a sumarnos activamente a la co-inspiración colectiva por esas 24 horas de vigilia pendientes que esperamos sea una jornada nacional nacional dirigida a todo el país entonces Sara yo solo quisiera como hacer el recuento de los profesores que van a ayudar pues y y si alguno y si alguno de ellos no hemos tomado los datos entonces voy a voy a decir a quienes tenemos tenemos al profesor Weimar Fernando Guarín al profesor Manuel Salvador Rivera Alejandra Marín Lina Carrillo Román Restrepo y Edwin Rolando González tenemos esos no sé si pues ya se definió si va a ser si va a ser virtual si no va a ser virtual si va a ser ambas creo que se va a hacer de todo tipo porque son 24 horas de vigilia en redes en espacios virtuales en diferentes medios de comunicación hay propuestas de textos de videos de cortos y demás así que creo que es abierta totalmente pues la idea es inundar al país ok entonces pues ya hay un equipo si alguien más se quiere sumar o si pues quieren mandarnos sus datos de otra forma pues esa sería solamente el llamada vale pues muchísimas gracias ya tienen la información en el chat vamos a tratar de que les llegue por el correo y el boletín de la asociación hay profesores que están pues obviamente no les llega de pronto a la base de datos de la asociación pero les pedimos a los profes también representantes que si los reciben los repliquen en el en el profesorado de las unidades académicas recuerden que la asamblea general de profesores reúne a todo el profesorado ocasional de cátedra y vinculado de la universidad de Antioquia de todas las dependencias de todas recuerden también que la junta se dispone amorosamente a moderar las asambleas pero que ese es un espacio totalmente abierto también recuerden actualizar sus datos en ASOPRUDEA a las personas que están vinculadas asociadas a ASOPRUDEA porque a veces no les llegan los correos o no les llegan los comunicados y puede ser que no han actualizado su información sea esta una oportunidad para actualizarla sea también una oportunidad para felicitar y abrazar a los aluristas públicos que nos acompañan y a la memoria y al ejemplo de los profes que pues perdimos interrumpidamente y de forma inmediata y además sorpresiva y además dolorosa de la universidad más de 54 profesores han sido asesinados en el ejercicio de la labor docente de la universidad pública y muchísimos de ellos las ha puesto a la universidad de Antioquia a su memoria y a su ejemplo sobre todo en el derecho a la salud a la vida y a la educación su memoria y su nombre siempre presente y colegas tenemos una agenda bastante nutrida y bastante tarea bien llegadas y bien llegados esta tarde para quienes lo ven vincularse a la velatón convocada por los colectivos de artes tanto en el suroeste antioqueño como también aquí al frente en el parque bicentenario al frente del centro de memoria histórica con todas las medidas de seguridad adelante y repliquemos en redes estas jornadas que nos ayudan a hacernos presentes como universidad si no hay más por el momento yo creería que ya nos podemos retirar les agradecemos muchísimo su presencia su compromiso su interés su decisión de preocuparnos y ocuparnos del análisis de la coyuntura nacional y sobre todo de hacernos sentir ante el país por la vida por la salud por la paz y por el buen vivir y sobre todo en un contexto de una educación pública gratuita y garantizada por el Estado colegas muchísimas gracias les agradezco mucho su atención y su paciencia Paula muchísimas gracias en el apoyo en el chat colegas de la junta y colegas de las representaciones profesorales también muchas gracias y muy amables les mando un abrazo muy afectuoso y un feliz fin de semana nos vemos el martes primero de septiembre nueve de la mañana un abrazo hasta que amemos hasta que amemos la vida profesora Luzana Lida muchas gracias por compartirla tratamos de enviarla por los correos también un abrazo un abrazo Coman rico, muchas gracias, un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.